En fin, espadas en todo lo alto. Veremos a ver qué termina pasando con el tema de los fichajes. Pero yo sí que creo que el Barcelona tiene que dar el do de pecho, tiene que intentarlo. De hecho, te he estado escuchando antes atentamente y estoy de acuerdo contigo, pero estoy bastante de acuerdo en algunas cosas y muy desacuerdo en otras. Al Barcelona se le ha perjudicado, se le ha robado, se le ha dilipendiado durante toda la temporada. De hecho, el partido contra el Real Madrid, que tú vas ganando 1-0 el penalti de Chouameni Araujo, entonces el partido hubiera sumado 3 puntos y ellos 3 puntos menos. Como ves, solo con ese partido no estarías tan diferente, tan alejado de la posición. Y luego has tenido muchas bajas. Es verdad que el equipo no ha dado el do de pecho, el equipo no ha dado todo lo que tenía que dar. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hemos tenido unas circunstancias este año entre el Ferbri Financero, entre que no has podido planificar la liga o la temporada como has querido, entre que has tenido que fichar un medio centro como Oriol que tampoco has rendido. Porque no solo son los 3,4 millones que ha costado, es que no has rendido. Porque sin embargo, el Mundogán ha venido costando 0 millones de euros y es tu mejor jugador en el centro del campo. Se han juntado muchas cosas. Pero yo sigo pensando que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, por supuesto que lo hay. ¿Que va a ser difícil? Sí, porque 8 puntos son muchos. Pero mientras hay vida y esperanza. Y yo creo que al Barça le viene bien esta dinámica ganadora para enfrentarse el día 10 al PSG. Un PSG que, por cierto, es un polvo. O el tema de Mbappé otra vez, oye. Sí, sí, sí. El tema de Mbappé, yo no sé qué. Pero es que Luis Enrique sale ayer haciendo unas declaraciones diciendo ojalá se quede Mbappé. Yo no entiendo nada de lo que pasa en el PSG, tío. O tiene una información, Luis Enrique, que no tenemos nosotros o es que no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Por cierto, menudo obús y menudo pepinazo de Fallé. Era Koeman. No era Fallé, era Koeman zurdo. Pero es que es increíble lo de este chaval. Es que venía de marcar tres goles en tres partidos con el Athletic Club. Va, debuta con su selección, con la absoluta, y marca ese golazo. Después se lo lleva en la concentración del Barça. Hoy juega el Barça perdiendo por dos goles y terminan remontando 3-2 con un golazo final del minuto 88. Y por lo que están hablando y lo que hemos comentado tú y yo, que es carne de jugador en el primer equipo. Tiene toda la pinta, toda la pinta. Yo si fuera Christensen y si fuera Íñigo, estaría preocupado para la próxima temporada. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Por cierto, buenas noches, que no os he dicho algo. Lo que está claro es que el Athletic Club de Bilbao cuando juega contra ti, son 11 leones. 11 leones de estos de criados en el Sáhara, que son capaces de coger aves a 4 metros de altura. Sin embargo, cuando juegan contra el Madrid, parecen cachorritos, pero cachorritos de estos que de teta que hasta los 15 años no saben todavía ni lo que hacer. Yo de verdad es que no entiendo nada. Es que no entiendo nada. En serio. Nada. Pero bueno, es lo que hay. Seguiremos luchando entre otras cosas porque nos mejora para la Champions. Y yo en la Champions sí que estoy bastante más convencido. La Champions la tenemos mucho más cerca de lo que la gente se piensa. A la vez lejos también, porque al final son 5 partidos y no tienes que ser el mejor en todos. Sin embargo, en Liga tendrías que ganarlos todos y que el Madrid los perdiera. O perdiera algunos de ellos. Y es complicado. Es bastante complicado. Pero bueno, en fin. Me quedo con el tema de que jugamos cuartos de final de Champions, que hacía tiempo que no lo jugábamos. Y yo creo que esto es importante. Ahora, vamos a ver cómo competimos, Joaquín. Porque estamos hablando de un Barça que va encrechendo y jugamos contra un PSG en el cual pueden pasar tres cosas. Una, que le des un baile al PSG en su casa, que no lo descarto. Dos, que te dé un baile al PSG en su casa, que tampoco lo descarto. Y tres, que quede el partido en tablas o en todo lo alto, con un 1-0, un 0-1, un 1-0, ¿sabes? Y se juegue todo en la vuelta. Que es lo que debería de pasar. Porque yo veo a los dos equipos bastante igualados. La diferencia es que en un mal partido del PSG, en Bad P te puede hacer mucho daño, tío. Sí, yo creo que el Barça tiene que salir vivo de allí. Totalmente. Si el Barça sale vivo de allí, yo creo que aquí te los puedes comer. Sí, jugándole como le jugaste al Nápoles, te salen más o menos las cosas. Porque al Nápoles fuiste superior. Es verdad que ese penalti de Íñigo en el que el árbitro creo que se equivoca otra vez. Aunque es una decisión y una jugada muy complicada. Pero el Bor y la Salabar no se pueden equivocar. Se ve claramente que hay un empujón y una zancadilla de Ossiem. Pero la vuelta al Barça fue muy superior. Y el Aida también. Así hay que plantear el partido al PSG. Y luego con respecto a la Liga, que estabas escuchando antes, pues bueno, yo no creo que el Barça haya perdido la Liga. Sinceramente. Creo que la tiene cada vez más difícil. Cada vez más difícil. Pero perdida... No. No, no. Todavía mientras hay vida y esperanza, te lo digo. Tenemos que jugar un partido en el Bernabéu. Ahora, también te digo, Joaquín, que en tres o cuatro semanas sí que veremos a ver qué somos capaces de hacer. Porque somos capaces de mirar el PSG y de ganar al Real Madrid en ese partido y meterles un poquito el miedo en el cuerpo cada vez que dan menos partidos. O la otra opción es que podrías perder ambos partidos. O una eliminatoria, podrías perder el partido contra el Madrid. Y entonces se acabaría todo. ¿Sabes? Y eso sí me preocupa. Me preocupa bastante más de lo que tú estabas diciendo, de que crees que la Liga está terminada. Pero bueno. Yo es que creía que el partido de hoy era mínimo para sacar un par de puntos. Para obtener un empate. Ya con la no alineación de Iñaki Williams, de Nico Williams, pues bueno. A ver, pero que no juegue Nico Williams no significa que en los primeros segundos del partido hagan el Jaimito, les marquen un gol, juega aquí. Es que parece que no vayan los partidos con ellos cada vez que juegan con el Madrid. Y esto es algo que a mí me mosquea, tío. ¿Qué quieres que te diga? Cuando pasa una vez algo, dices, bueno, dos, joder, puta casualidad. Tres, amigo, aquí ya pasa algo. Y no puede ser que cada vez que juegan contra el Madrid parece que le falta poner el culo y decir, oye, es lo que quieras. Es que no lo entiendo, sinceramente. No lo entiendo. Es que nada más empezar el partido he visto el gol y he dicho, lo quito, lo quito, lo quito. Si va a ser un paseo en marca. Luego también el madridista ha tenido mucha suerte este año. Cuando no aparece Vinicius en cuatro o cinco partidos haciéndolo bien, aparece Rodrigo. Cuando no aparece Rodrigo, aparece Valverde. Cuando no es Valverde, aparece Beringham. Es una ventaja que han tenido ellos este año que nosotros no hemos tenido. Pero te lo vuelvo a decir, si la complacencia arbitral, cambiaría mucho. De hecho, te lo vuelvo a repetir. Quítale los tres puntos al Madrid y dale tres puntos al Barça solo del Clásico, en el que ibas ganando 1-0 y Chua Merida hace un penalti de libro a Araujo. Solo con eso estarías oliéndole el ojete al Real Madrid y tienes que jugar un partido todavía en el Bernabéu. Por eso te digo que es verdad que no hemos dado lo de pecho, que teníamos que haberlo hecho mucho mejor, estoy seguro, pero que las lesiones nos han lastrado mucho y sobre todo el tema arbitral nos ha lastrado muchísimo. De hecho, ayer mismo. Ayer mismo llevo todo el puñetero día hablando con compañeros con los que me saqué el título de entrenador, hablando incluso con algún compañero mío que estuvo en la Federación Valenciana de Fútbol jugando conmigo, ninguno entendemos el por qué ayer no dan gol al Barça. Ninguno lo entiende y parece que no ha pasado nada. Por cierto, tenemos el audio porque anoche no me pareció ponerlo, no me pareció que lo pusimos, ¿no? ¿Cuál? El audio, el audio del gol del Barça lo revisó el VAR, por lo tanto tiene que haber. No, no lo pusimos, no lo pusimos. Pues tiene que haber, sería interesante si alguien lo tiene que nos lo pase por Telegram, ¿eh? Se lo paséis a Joaquín y me lo paséis a mí. Sería muy interesante para escucharlo. A ver qué cojones dicen. Porque vamos, en fin. Venga, Wolfstone, ¿cómo Caraujo se va cayendo solo? Venga, tío, escúchame, que eres más inteligente que esto, tío. No digas tonterías. Cuando uno dice tontería lo tratan de tonto. No puedes decir que Caraujo se cae solo en el penalti Chouameni. Venga, vamos a ser un poquito serios. Un poquito serios. Tampoco estamos diciendo aquí que nos hayan robado todos los partidos, pero que han sido, o hemos sido perjudicados en este caso, lo ha visto todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. Ahora, que no hemos dado el gol de pecho, que no hemos sido nosotros, que no hemos sido el Barça, también es cierto. Que hemos tenido muchas lesiones, también es cierto. Que Xavi no dio con la tecla al principio de liga, también es cierto. Pero yo siempre me quedo, y aquí voy a parodiar un poquito a Charlie. Siempre me quedo con lo positivo. El año pasado fuimos campeones de liga y de la Supercopa, y este año, si no somos campeones de nada, por lo menos, hemos descubierto cuatro chavales como Marguiú, como Héctor Ford, como Kubarsí y como la Mil Jamal. Y ya no habla del quinto, que puede ser Falle. Siempre no se puede ganar la liga. Hay que pensar que somos un club que nacimos en 1899 y ¿cuántas ligas tenemos? O sea, hemos perdido más ligas de las que hemos ganado. O sea que, calma. Yo lo que quiero es que el Barça siga compitiendo hasta el final de temporada y luego veremos a ver qué pasa. Si no ganamos nada, pues bueno, pues me joderá muchísimo. Pero es que tú y yo no podemos hacer nada por mucho que queramos. ¿Enfadamos y no respiramos? ¿Como los niños pequeños? No. Yo me quedo con lo positivo. Que hay cosas positivas, ¿eh? Ahora, también me quedo con muchas cosas negativas de esta temporada, como por ejemplo que te estaba escuchando antes y sobre todo que he escuchado, he visto el vídeo de Adri sobre que el Barça no quiere o parece que no va a poner un recambio de Romeo. Y estas cosas sí me preocupan. Me preocupan bastante más. Porque el otro final es fútbol, Joaquín. Y en el fútbol ganas, empatas y pierdes. Me parece que no meter un recambio de Romeo es darle más poder a los tres o cuatro que están ahí. No te lo parece. ¿Es? Si somos cinco repartiendo decisiones, se va uno, somos cuatro, se va otro y somos tres, pues no es que te lo parezca. Es que cada vez la gente que está, y ya no hablo solo de la porta, tienen más poder. Y esto sí me preocupa. Porque esto es algo que no es fútbol. En el otro, pues bueno. En fin, ¿qué vamos a ver? Por cierto, no sé si lo he dicho, lo vuelvo a decir. Buenas noches. Estoy, llevo toda la tarde con mi loca, madre mía. Creí que se habían acabado los tambores y estaba tranquilo y ha venido mi nieta que la voy a tener aquí quince días y no veas. Menudo terremoto. En fin. También es cierto lo que te digo de que ha habido muchos partidos que los hemos tenido en la mano, los hemos dejado escapar. Eso también es cierto. El día del Villarreal es un partido para que para que alguno se lo haga mirar. Cómo puedes ir perdiendo, remontar y que te marquen cinco goles. Pero bueno, en fin, es lo que hay. ¿Qué dice la gente de tu chat? Que los he visto antes bastante ahí. Que dicen que que masivo es un superdotado que lo pueden poner de director Echol. Pero imagino que va de coña, ¿no? Imagino que va de coña. Claro, tío. Por cierto, escucha comentando desde Piero. Pero si está bastante desafortunada, desacertado, ¿eh? Sinceramente. El comentario ha estado bastante desafortunado, ¿eh? Aunque tenías ni puta ya lo que iba a decir cuando arrancaba el directo ya me estabas dando paros. En fin. ¿De qué? Piero lo saber lo que ha dicho. Ah, sí, que ha dicho lo de la liga. Sí, desde que iniciaba yo el directo no sé qué, no sé cuánto que íbamos a ganar la liga. Yo soy un tío positivo. ¿A lo mejor menos realista que otros? Pues puede que sé, puede que sí. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero ser optimista ante los que nos queda que estar amargado. Es que paso de estar amargado. Hay cosas que me preocupan mucho más que el Barça. Y me las tomo con esta filosofía no voy a vivir debajo de una piedra. ¿Qué pensarán los de otros equipos que no han ganado una liga en su vida? Hasta que nadie diga lo contrario, tú eres el actual campeón de la liga. Por lo tanto, oye, ¿no ganas? Pues me joderá porque creo que esta liga la podríamos haber ganado. Sinceramente te lo digo. Creo que esta liga la podrías haber ganado. Pero es que te han perjudicado. Yo creo que la puedes haber ganado. Creo que la puedes haber ganado. Y que hay muchas cosas que influyen. ¿Vale? Pero creo que has cometido muchos errores tuyos. Sí, pero sin los errores arbitrales tú hoy no estarías a esta distancia. Eso es segurísimo. Y claro, este es el key de la cuestión. Oye, yo me equivoco. ¿Vale? Pero es que si me equivoco me equivoco yo. No me tienes que equivocar tú y que me penalice a mí. Y esto es lo que ha pasado durante toda la temporada. Es la realidad. El tema de las bajas, el tema de Xavi que quizás no... Quizás se relajó. No lo sé, no lo sé. Porque algo pasó. Seguro que algo ha pasado. Y el equipo ahora más o menos está jugando bien. Fíjate, este partido sin Christensen. Es verdad que solo marcamos un gol pero nos anularon dos. Uno de ellos para mí legal. ¿Sabes? Dejaste al equipo contrario sin chutar a puerta. Otra vez. O sea, te has convertido en un equipo que es muy difícil hacerle gol. El día del Nápoles lo mismo, Joaquín. Si en el partido de ida no te pitan la falta en el gol de Ossiem otra vez te vas con la portería cero. El Barça está trabajando eso muy bien. Y no está Christensen. Que todo el mundo decía no, es que con Christensen el Barça ha cerrado atrás. Son muchas cosas. En el fútbol son muchas. Pero bueno, veremos a ver. Yo ya te digo, mientras haya opción soy optimista. Sobre todo, ver qué pasa en el Bernabéu. Ver qué pasa en ese partido. Porque en Madrid en esas fechas Joaquín puede quedar tocado si le salen las cosas muy mal. Porque se enfrenta el doble partido contra el City y si el City le da un buen meneo y tú eres capaz de ganar el Bernabéu créeme y te lo digo por experiencia que las dudas les van a entrar. Seguro. Ahora, estoy contigo, ocho puntos son muchos. Te dan muy pocas. Es que tú sales de allí a cinco puntos, ¿vale? Me parece perfecto, ¿vale? Tú sales de allí a cinco puntos. Es que tiene que petar en dos campos. Tiene que meter... Tiene que petar... Tiene que perder un partido y un empate. O petar dos partidos. O tres empates. Tiene que campo para pinchar. Yo es que creo que hay que... Son muy... Hostia, ojalá, tío. Pero es que yo creo aquí que deberíamos... Ojo, es una opinión muy personal. Yo creo que deberíamos hacer ese programa el día del Bernabéu. Porque si el Barça pierde, ya no niames. Si el Barça empata, complicado. Pero si el Barça sale con victoria allí y el City les da un meneo, hazme caso que les van a entrar las dudas. Las dudas. Las dudas. Y en la diga de tres puntos no son tanto. Te empatan un partido y eres capaz tú de ganarlo y ya te metes a tres puntos. Ya cambia. Y depende del resultado que saques, tendrías el gol a veras. Vamos a ver qué pasa. Estoy contigo, es muy difícil, que quede claro. O sea, yo no vengo aquí a decir que vamos a ganar la liga porque somos los más guapos, los más altos y los ojos más verdes. No. Pero que todavía pueden pasar cosas, pueden pasar. A mí, te lo digo de verdad, me preocupan más los arbitrajes que el Real Madrid. Los arbitrajes me preocupan mucho más. Porque hemos visto todos este año lo del Almería. Hemos visto todos el día de la ida del Real Madrid, del penalti de Chua Menina-Araujo. Hemos visto otros partidos. Vimos anoche, coño. Anoche, si no, marca ese golazo Rafinha. Otra vez te llena el partido. Otra vez. Y nadie ha sabido explicar la puñetera norma esa. Nadie. Ahora dicen que no, que desde lo de Erick García contra Mbappé, es lo que leí ayer, que se cambió la norma. Ah, se ha cambiado la norma ahora. En fin, es increíble. Cuando el jugador del equipo contrario hace por tocar la pelota dos veces. Dos veces. En fin, hay que esperar. Oye, ¿os pone cachondo lo de Onana o no? A mí... El que haya cambiado de representante, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Parece que todos los caminos conducen a Onana, eh. Por cierto, si no recuerdo mal, que alguien me corrija, disculparme, cuando yo lo he dejado iba perdiendo el Everton, eh. Si ha perdido, se ha puesto a tres puntos del descenso, eh. Cuidado, cuidado con esto, eh. Cuidado con esto del Everton porque si descendiera joder, nos está pasando este año lo mismo que nos pasó hace dos con Rafinha, eh. Exactamente igual, tío. Exactamente igual, macho. Falta contra el Mallorca y solo de seguimos más, ponen por aquí. A ver, que no va el puto móvil. Ahora. Grande, grande Rinaldo, que pone vamos Onana, 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 tenemos que buscar esa música, tío. ¿Eso tendrá copy? El City no está tan fuerte ahora Mario, ojalá lleve una sequía tremenda, hoy perdieron media liga empatando con el Arsenal. José Ramón, mmm, olvídate. Olvídate. El City puede empatar un partido contra el Arsenal. Es que, la gente se cree que esto del fútbol son dos más dos y que el City va a ganar todos los partidos y no. Por muy bueno que sea el City, por muy bueno que sea, le va a costar la eliminatoria contra el Madrid y le va a costar como le ha costado hoy el partido contra el Arsenal. Pensé que es normal. Muchas veces nos creemos que cuando un equipo es el mejor ganas sí o sí y no es así. Tienes que ser muy superior. Tienes que ser el Barça de Guardiola que ibas y así en muchos campos recuerda que te costaba. El Barça de Guardiola en muchos campos le costaba la vida. De hecho, al City de Guardiola le cuestan muchos campos también. Pero bueno, a mí sinceramente me pone bastante calentito el tema de la posibilidad de Onana y sé que hay mucha gente esta tarde por ejemplo hablando con un par de amigos me decían pero Mario serás cabrón que estás queriendo que baje el Everton para que a ver con todo el respeto y toda la humildad alguien tiene que bajar en la Liga en la Premier y si alguien baja oye pues si baja el Everton y podemos sacar a Onana mucho más barato pues llámame loco pero es que tampoco estoy matando a nadie es que alguien tiene que bajar otra cosa es que te digan no, quiero que le partan la pierna no, esto sí que está feo pero coño el año pasado o el anterior acuérdate que Rafinha que Rafinha pudo venir mucho más barato Joaquín mucho mucho más barato y al final ese gol que él mismo marcó de penalti encareció el fichaje por lo que te digo que oye me sabe muy mal pero si en vez de descender cualquier equipo desciende el Everton me sabrá mal por su afición pero es un fichaje que al Barça le saldrá más barato y ya está y no pasa nada por decirlo por lo menos así lo veo yo a ver que nos pone por aquí me ha parecido que ponía algo de Onana sí, sí saldría más barato saldría más barato si desciende bastante más barato sí, sí ojalá Onana ese tío es una bestia no por el legendario Messi por aquí legendario Messi Dios increíble hoy se lesiona Ake también bueno en fin yo Anana todas las semanas es buen player pero no ponen por aquí Onana y sus tres piernas me encantan joder tío es un poco de cabrones a mí no me gusta Onana pero ¿por qué no te gusta Onana? a ver familia mientras Joaquín termina que está ahí una conversación bastante interesante imagino que le estarán ofreciendo medio Camp Nou para la temporada que viene la gente que nos gusta porque la gente que os gusta Onana lo entiendo lo hemos visto aquí luego si queréis ponemos algún vídeo pero la gente que no os gusta Onana me gustaría que pusierais en el chat tanto en el mío como en el de Joaquín ¿por qué nos gusta? ¿por qué nos gusta al jugador? ¿por qué? lo vemos lento Mario las transiciones creo que es un futbolista que no tiene pie creo que es un futbolista bastante bastante lento no entiendo no sabe sacar la pelota prefiero un perfil Kimmich no he visto ni un minuto de Onana ni de Fofana lo de que no tiene pie vaya mentira a mí ni me gusta ni me deja de gustar no lo he visto jugar porque hay que ficharlos cuando están en el Lille porque aquí lo expulsan te mejora cualquiera de lo que tienes ahora para mí un sí rotundo y 20 años perdido al final el Everton ponen por aquí cuidado porque no le veo nada especial ¿qué aporta y qué memorable si la mayoría de equipos se cierran? es caro porque no es estilo Barça aquí sería expulsado cada dos partidos aquí le sacan amarillas más amarillas que a Xavi porque juegas con un jugador menos en fase ofensiva tronco piensa mucho en el pase juega de espalda y que le sacaran roja dos días ahora en abarca todo el centro del campo muy fuerte efectivamente muy difícil quitar el balón un avión creo que al Forrest le iban a quitar puntos pero hay visto nada en un partido high-light tiene velocidad y con tu medio una mejora que si hay mucho de Oriol Romero no le hablemos no tiene trípode no he visto un segundo por 35 millones si viene bueno deco out bueno sí aquí cada uno hay mucha gente diciéndome aquí también en mi chat que no tiene pie yo de verdad eso de que no tiene pie 2-1 parece que ha perdido a Leverton y se ha colocado muy muy cerca del descenso en fin veremos a ver porque los 4 puntos que les devolvieron a Leverton también se estaban hablando que podrían volvérselos a quitar y entonces sí que están bastante jodidos a mí es un futbolista que me gusta bastante un jugador con un perfil físico muy muy potente hay otras opciones hay opciones que me gustan más sí pero si descendiera y pudiera llegar a un precio bajo grande muchas gracias Arturo que pone los errores arbitrales repetitivos no son errores muchas gracias Arturo además de verdad además de verdad sí Onana me gusta domina el mediocampo como nadie está claro Joaquín que hay opiniones de todos de todos los gustos bueno hubo mucha gente durante mucho tiempo que dijo que Cristiano Ronaldo era mejor que Messi o sea si la gente decía esto puede decir cualquier otra cosa también te lo digo yo ya sabes que lo dije el otro día que Onana me parece un buen fichaje pero también me lo parece Fofana también me lo parece Kinnich aunque un poco mayor pero yo creo que la Neymar pero aquí la cuestión es a qué queremos jugar a qué queremos jugar y qué perfil queremos queremos un perfil estático recuperador duro que vaya bien al tackle que cuando vaya a un duelo sepas que se lo va a llevar Onana quieres un box to box de buena calidad aún por crecer y tal que Fren quieres un box to box total vale que pueda ayudar a Frenkie en la salida y que también sepa defender un poco Fofana quieres un director de orquesta Kinnich claro es qué perfil quieren qué perfil están buscando claro yo desde fuera desde fuera que quede claro yo analizo un poco el centro del campo del Barça de lo que tiene y yo veo a un Gundogan veo a un Frenkie de Joll veo a un Gane Buenas noches goleador veo a un Pedri veo a un Fermín y quizás el futbolista que más te hace falta de todos los que están sonando quizás sea un Onana un futbolista que sea capaz de sujetar el centro del campo pero es cierto que a mí no es el que más me gusta yo por ejemplo me gusta más un Fofana me gusta más un Kimmich me gusta incluso más un Zubimendi aunque sé que a mucha gente esto no le gusta cada vez que lo digo pero Onana creo que sería ese futbolista porque talento ya tiene el resto o sea tú tienes a un Onana con un Frenkie de Joll un doble media punta o con un media punta en rotación entre Pedri y Gaby y tienes un centro del campo muy muy bueno ahora lo vuelvo a decir si el Barcelona ficha a un jugador del perfil de Onana tiene que fichar otro perfil una Lix García tiene que fichar a un jugador de ese tipo que pueda jugar de pivote y a la vez pueda jugar interior y esto creo que es importante porque al final Onana no te daría esa fluidez y luego veremos a ver qué pasa con Christensen porque la erupción de Fallet tiene pinta de que el futbolista va a ser jugador antes que después de la primera plantilla del Barça y entonces claro o Íñigo sale o Christensen sale me extrañaría mucho o no o a lo mejor el que sale Marcos Alonso y Roberto y se quedan Kubarsí y se quedan Fallet que es otra opción pero claro te vas a quedar a Kubarsí a Fallet a Koundé a Araujo a Íñigo a Christensen bueno no sé vosotros pero a mí me parece un overbooking ahí de locos que es verdad que Fallet puede jugar de lateral izquierdo que Koundé puede jugar de lateral derecho que Christensen puede jugar en el centro del campo es cierto pero claro qué pasa con los Héctor Ford qué pasa con Valde qué pasa con Cancelo que son jugadores que pueden jugar los tres en ambas bandas a mí es que Fallet me parece me parece que venderlo sería un error histórico Mario si sabes que llevo tiempo diciéndotelo el Barça el Barça no puede perder no sé quién lo dijo aquí el otro día no sé lo dijo no si fue Angoa el Barça no puede perder la pista de Fallet o sea si el Barça decide venderlo Offside 27 eso lo dirás tú aquí en este canal vale y no sé cuánto tiempo llevas en este canal vale en este canal si ha dicho que Fallet vale es fichaje del primer equipo y si tiene que salir Christensen si tiene que salir Inigo si tiene que salir Kunde a tomar por culo y lo he dicho muchísimas veces el que no el que el que dijese otra cosa que no me voy a hacer responsable pero de mi boca vale de mi boca ha salido que Fallet tiene que ser vale de primer equipo vamos aquí ya comentamos el otro día que el tema de Fallet aunque se venda vale porque sí que recuerdo que se comentó que Fallet podía salir que podía ser una venta pero el Barcelona no puede perder de vista a este chaval o sea tiene que vender al futbolista con una opción de recompra los próximos dos años o tiene que cederlo o tiene que subirlo a la primera plantilla pero no puedes perder de vista a este chaval en serio no puedes perder de vista a este chaval porque estamos hablando de un futbolista con un nivel tremendo estamos hablando de un central que ha hecho tres, cuatro, cinco goles creo que en los últimos seis, siete partidos cuatro con el Barça y uno con su selección o sea es que no puedes perder de vista a este chaval otra cosa es lo que lo que yo entiendo que mucha gente me dice no Mario todo el mundo no puede subir todo el mundo no puede subir al primer equipo de hecho ayer no recuerdo quien comentaba aquí me decía el tema de Emba que creo que fue Sergio yo le dije a ver Sergio por estadística los tres centrales del B no tiene sentido que suban el primer equipo el mismo año sería jodidísimo y más cuando el Barça tiene quizás una de las mejores jornadas de centrales de hace bastante tiempo entonces lo veo complicado de hace muchos años claro y yo creo y yo creo que tanto la subida de Cubarsi como fallé tanto a Mika Mármol como a como al otro como se llama al del Betis les cierran la puerta cierran la puerta Cubarsi Araujo fallé cundé fallé te puede jugar del lateral izquierdo y yo fallé por la fuerza física que tiene lo veo como un puto avión para ir por la banda ir y volver y poder tener a cáncer o la otra hostia es que tienes mucha versatilidad por aquí Pailazan nos hace una donación y pone Christensen es igual a Stones no hace falta Onana no estoy de acuerdo es que el tema de Pailazan el tema de 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 Christensen aunque creías que es un Stone ¿vale? aunque creías que es un Stone te hace falta un Rodri claro si el problema es que no tienes ese Rodri no tienes ese Busquets no tienes ese futbolista físico que sea capaz de sujetarte al centro del campo porque un Fofana es una mezcla entre un Kimmich sin ser un Kimmich y Onana un Onana es un jugador más físico y Kimmich es un futbolista menos físico y con más talento para mí a la hora de las transiciones sacar el balón entonces el tema de Christensen lo puedo ver bien en caso de que el Barcelona se lo quede como segunda opción para el centro del campo tienes un central que cuando lo necesites lo puedes utilizar en el centro del campo me parece perfecto pero tú tienes que fichar un pivote sí o sí sí o sí o sea es que no hay otra tienes que fichar mínimo un pivote intentar quedarte con cancelo mínimo yo me quedaría con los dos Joao y no solo el gol de Joao ayer o sea no solo la asistencia de Joao recordad que yo lo he dicho durante mucho tiempo e intentar fichar a un jugador en banda izquierda y con eso el Barcelona tiene un equipo bastante serio a poco que los chavales del B la temporada que viene hagan unos números buenos los vas incluyendo en la primera plantilla y en cuanto tengas fair play a fichar a jugadores claves pero nada de tonterías nada de jugadores bueno este no 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 pam a tiro hecho vamos a fichar Haaland vamos a fichar Bernardo no hablo de Bernardo porque está mayor me refiero a ese tipo de futbolistas que es lo que está lo que ha hecho el Madrid últimamente la diferencia es que el Madrid no saca canteranos el Madrid tiene que fichar pero tú estás sacando canteranos coño guarda el dinero para cuando puedas ir a por un gran futbolista ficharlo pero ficharlo de verdad no tener que hacer ir picoteando ahí porque a veces vale la pena hacer un gran fichaje uno de un futbolista que más o menos creas que te puede dar un gran rendimiento que hacer dos o tres porque lo hemos visto mil veces aquí se han fichado jugadores que no veas estábamos hablando anoche por ejemplo de los de Boer entre Ronald y su hermano como que traer a Ronald para poder traer a su hermano de central los Bogarde es que el Barça ha tenido unos jugadores una época de locos pero bueno Íñigo sobra ponen por aquí ya a Black pero es que el tema de Íñigo tío te viene gratis al Barça a ver recordar que si Íñigo se va del Barça el Barça aunque le busque equipo el Barça tiene compromiso por dos temporadas con Íñigo esto es importante si no encuentra equipo un equipo le paga menos de lo que le paga el Barça tiene que hacer cargo el Barça de eso entonces el tema de Íñigo vamos a ver que pasa tiene toda la lógica que fuera Íñigo el que se fuera toda la lógica te quedas con Cristensen que puede actuar de central y en centro del campo y por Íñigo metes a Cuarcy perfecto y por Marcos Alonso metes por ejemplo a Falle y por Siai Roberto metes por ejemplo que ya he visto el susurro hay mo si algún mo tiene que echar a alguien de algún canal echarle y punto ya está habéis visto tío coño tío porque ya le he visto el susurro ya he entrado y a mí hemos tenido otra cosa más importante bueno el tema de Zacarías el jugador a mí me gusta me gusta bastante Zacarías ya hemos hablado alguna vez en el canal sobre él es un jugador muy interesante pero recordar que aquí normalmente hablamos de lo que se habla durante el día de lo que está hablando en las últimas horas y ahora mismo se está hablando de Onana se está hablando del golazo de Falle se está hablando de que se puede quedar Xavi se está hablando de que el Barcelona igual no busca nadie para el tema de Romeu de todo esto hablamos pero sí Zacarías a mí es un jugador que me gusta hay muchos jugadores que me gustan en el centro del campo muchos no suenan bueno he dicho aquí muchas veces Indidi y la gente me dice que si tengo algo con el muchacho no tengo nada de hecho no conozco no sé quién es más que verlo a través de los partidos pero un jugador como Indidi gratis a mí no se me escaparía tengo más claro que el agua ahora si vas a fichar uno en Ana no tienes que ir a por un Indidi porque es un perfil parecido tienes que ir a por un jugador con más salida de balón por ejemplo un Alex García que sé que a muchos nos gusta pero mirar sus números tenéis que mirar los números de Alex García y ahora me diréis ya Mario pero es que Oriol Romeo en el Girona el año pasado también lo hacía bien como Oriol no ya pusimos la comparativa de Oriol el año pasado en el Girona y de Alex García este año en el Girona y está años luz Alex años luz ahora sí que os compro que el año pasado parecía un buen futbolista y algo he visto de Brima he visto de Brima y he visto Babá también son dos jugadores que suben como dos aviones Brima Tunkara y Babá el hermano de Eli suben como aviones sí jugadores muy potentes el hermano de Eli es un puñetero toro pero toro otro futbolista Eli que podría estar ahí en el centro del campo seguramente no estaríamos viendo alguno de los que vemos si se hubiera quedado Eli seguramente a los Gabi o a los Fermín nos hubiera costado verlos un poquito más pero bueno veremos a ver qué es lo que termina pasando Íñigo Carta de Libertad ya pero un futbolista que ha venido al Barça sacrificando sueldo sueldo porque había otros clubes que le pagaban más y le daban más años de contrato porque él quería jugar aquí dejarlo ir gratis ya lo hiciste hace dos años con Abamellán lo hiciste con Kessier y lo podrías hacer ahora con Íñigo sí la diferencia es que Abamellán era un delantero y los delanteros siempre tienen mercado y ahora le sacaste 12-14 millones que sí parecía que te lo fichaba media Europa por 30 kilos y al final lo sacaste por 12-14 millones a Arabia y cuánto te van a dar por Íñigo si es un jugador de 32 para 33 años yo no veo no veo no veo la salida de Íñigo no la veo a no ser que sea así con la carta de libertad pero es que venderlo ¿quién te lo va a comprar? es que esta es la pregunta ¿y a dónde se va a querer ir él? porque al final si tiene contrato contigo porque recordar que el Barça tiene contrato con Íñigo aunque el Barça no lo haya presentado en la liga el segundo año por el fair play el Barça sigue teniendo contrato con el jugador y aunque el Barça no lo pueda presentar no lo pueda describir el Barça sigue teniendo contrato con Íñigo por lo tanto veremos a ver yo estoy de acuerdo con vosotros o sea el futbolista ahora mismo ahora mismo que menos que menos necesitamos con la irrupción de Kubarsí con esta posible irrupción de Fallé puede ser Íñigo está claro porque Christensen puede jugar en el centro del campo pero no sé no sé veremos a ver aparte el Barça juega aquí necesita dinero necesita ingresar dinero y por Íñigo no te lo van a dar no esta es la realidad sin embargo por Christensen por Christensen y por Koundé son los únicos sí pero yo Koundé no creo que el Barça lo venda yo Koundé sinceramente no creo que el Barça lo venda a no ser que llegue una gran oferta claro igual te ponen 100 kilos en la mesa el Barça se lo piensa pero es que un tío puede jugar de lateral y puede jugar de central y encima cuando está a nivel cuando está al nivel de este Koundé es un buen futbolista yo no termino de verlo no termino de verlo ahora te ponen 100 kilos encima en la mesa pues seguramente habrá gente en el chat que me dirá Mario tienes que venderlo tienes que venderlo sí o sí bueno aquí cada uno dicen que Íñigo puede entrar en la operación de Joa Félix bueno pues sería una buena opción esto pilla sería una muy buena opción para él porque iría a un club de élite en primera división y porque abaratería la opción de Joa Félix no me parece mal mirar este comentario lo he visto en el canal de Joaquim lo he visto aquí Montao nos pone la porta dijo que su intención es no vender a ninguno pero Montao que va a salir la porta diciendo señores cuando llegue el 30 de junio o más bien el 1 de julio vamos a vender a 9 jugadores a 6, a 3, a 2, a 4 y va a ser este, este, este y este no porque en todo esto el mundo está así venga el Barça tiene que vender si ya saben que tenemos que vender pero lo que no tienes que hacer es que los demás lo vean esto es una partida de póker una partida de mus una partida de dominó o sea tú tienes tus cartas tus fichas y tienes que jugar con las que tienes no puedes no puedes ponerlas boca arriba y que todo el mundo las vea ¿qué vas a decir la porta Joaquim? ¿qué vas a decir? no puedes salir no puedes salir y decir oye no quiero vender a Inme quiero vender a Iño quiero vender a Frenkie John y quiero vender a Lewandowski pues entonces te van a venir con una cuarta parte de lo que de lo que de lo que ¿cómo se llama? de lo que tendrían ofrecer claro el jugador se va a cabrear y o se va a quedar a malas o se va a ir por un precio bajo porque el jugador va a decir recordemos que los jugadores al fin y al cabo acaban jugando donde quieren siempre 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 y si un jugador dice yo quiero jugar bueno el 99% de las veces si un jugador quiere ¿vale? o yo quiero jugar aquí yo quiero jugar aquí y punto ¿sabes? y puedo ir al club y puede igual que un club no puede sacar a un jugador cuando quiere la mayoría de veces un jugador si puede irse al club que quiere cuando quiere porque si tú no lo quieres y él no se quiere ir a otros clubes o negocios con este o me pagas mi sueldo claro es lo que pasó con Cancelo y con Félix 15 millones en el Atlético de Madrid y Cancelo también y Cancelo también ¿sabes? al parecer Cancelo puso encima de la mesa que era el Barça el Barça o el Barça entonces al final ¿qué va a hacer el City? y el City no lo quiere el City quiere quitarse una ficha recordad que Cancelo tiene contacto con el City hasta 2027 que lo renovó explícitamente Guardiola pero cuando hizo el cambio de sistema el cambio de 4 defensas a 3 claro Laporte ya no era titular y Cancelo tampoco y los dos han terminado fuera del Manchester City por lo tanto veremos a ver qué pasa yo ya os digo yo si el Barça acierta con el pivote ficha a otro jugador que pueda jugar de pivote y a lo mejor de interior rollo a Luis García a lo mejor no es a Luis García el jugador y es otro el que te guste a ti y fichas un extremo en banda izquierda te quedas con los Joao's y con la defensa que tienes y lo que ya tienes tiene su equipo muy apañado no puedes tener tan mala suerte el año que viene de tener estas lesiones tan mala suerte no puedes tener de perder a Valde de perder a Gaby de perder a Pedri de perder a Frenkie durante tanto tiempo no puede ser que tengas tan mala suerte entonces yo confío piezas estructurales durante mucho 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 es que es el que de la cuestión Joaquín tú planificas durante la temporada durante la semana cómo jugar vas cogiendo automatismos cómo defender en zona cómo defender mixto en un córner y luego te faltan tus jugadores y la gente también muchas veces me dice pero es que no entiendo Mario cómo el año pasado fuimos campeones y este año nos está costando ser segundos joder llevas jugando partidos sin ninguno de tus cuatro centrocampistas del año pasado no y la pieza y la pieza de Busquets es clave claro no tienes a Busy no tienes a Frenkie no tienes a Pedri no tienes a Gaby no tienes a Valde que el año pasado hizo un temporadón joder en serio que hay que hacer lo mejor siempre que somos el Barça y ser autoexigentes pero te faltan muchos jugadores coño y tenemos que ser un poco y luego mucha gente me dice no es que a este equipo también le faltan jugadores pero no comparemos no comparemos nosotros todos los partidos siempre hay alguna opción o alguna ocasión que te la virlan y hay otros equipos que no al contrario que se la dan los audios de la Almería los tenéis ahí que los acolleran tres goles tres goles en un partido contra el último o sea no estamos hablando que era contra el primero semis de Champions no no el último que era la Almería lo escuchasteis todos todos visteis el penalti hecho a Menía Araujo bueno todos menos el tonto este que me ha puesto antes que se estaba cayendo Araujo que de verdad es que es para flipar eso le sumas que no has dado el do de pecho que no lo has hecho lo mejor posible a eso le sumas que has tenido muchas bajas y aún así eres segundo de la liga porque acuérdate hace dos años Joaquín no este sin contar a este hace dos años el año pasado es campeón y el anterior llega Xavi coge el equipo noveno y lo coloca segundo por encima de un Sevilla que fue el equipo menos goleado de las cinco grandes ligas y un Atlético de Madrid que se había dejado casi 300 millones de presupuesto por eso te digo que hay que poner las cosas en contexto que queremos ganar siempre queremos jugar bien por eso somos del Barça entre otras cosas yo no sería de otro equipo que no fuera al Barça porque me aburriría y ha habido veces este año que me ha aburrido viendo al Barça pero yo estoy seguro que esto es algo que va a pasar segurísimo seguro tú no fichas un Oriol Romeo para el Barça con 31 años no tú fichas con 31 años alguien que sea importante tú fichas un Mundogan ¿sabes? con 30 años o 32 años gratis siendo capitán del City a ese vas a fichar y este año estoy seguro que tienen algún fichaje a coste cero seguro grande Dave Flo vámonos María son 10 meses muchas muchas gracias a por más y ánimo no sé no sé si hay hay alguien a coste cero que sea top que digas seguro seguro tenemos que hacer un día tenemos que hacer un día a ver si lo planeamos un fin de semana y lo miramos esta semana sería un buen día mirarlo porque ya sabes que no volvemos a jugar hasta el día 10 que hay final de copa que estos de la liga también tienen cojones también te lo digo pero bueno en fin en fin estoy mirando a ver si encuentro vale que tiene que estar aquí vale el el audio bar los audio bares de ayer del Barça no están es que lo que me extrañó es que tampoco he escuchado a nadie ponerlos en ningún sitio no 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 es que están a ver espera el primero que hay es el del Valencia Mallorca pero está el del Barça es que quiero quiero escuchar el audio del Burgos Español Albacete Huesca pues lo revisa el Bar pasa que claro el hábito no va al monitor ¿no? en fin con cara y ojo Rabiot la gente está atonista con el tema de Rabiot yo lo he dicho siempre a mi Rabiot es un futbolista que me gusta yo a Rabiot pero es un futbolista peligroso es un futbolista de entorno peligroso pero peligroso de verdad o sea nada de tontería es un tío peligroso de cojones yo a Rabiot no lo quiero aquí y menos a Rabiot con su madre yo cada vez que habéis de las madres tío a mí sinceramente me hace bastante gracia pero bueno no no pero que la madre de Rabiot te la es sí es tóxica es bastante tóxica y aparte le pasa un poco como la madre de Mbappé el tema de los contratos el tema de siempre exigiendo siempre bueno de hecho si te vas a transformar o a cualquier página de este tipo si ves las salidas de los equipos de Rabiot siempre o el 90% se ha costado cero es muy sorprendente me refiero siempre a terminar el contrato porque sabe que siempre preprima de fichaje siempre hay te pagan más de sueldo cuando llegas gratis etc etc luego nos casamos del padre de Neymar o del papá de Messi pero cuidado con las señoras bueno yo creo que esta señora es bastante peor papá de Messi papá de Messi pero papá de Messi sabía lo que tenía papá de Messi les ha enseñado el camino a todas sí pero papá de Messi sabía lo que tenía que era el mejor jugador de la historia de todos los tiempos pero Rabiot permítame que me parece un buen futbolista pero no está cerca de estar entre los mejores de la historia para mí Rabiot se le acabó su tiempo hace mucho hace mucho para mí Rabiot se le se le acabó yo si llegara Brozo esta temporada me encantaría otra vez es que el fichaje tío me cago en todo ya pero cuando te costaba o sea salía barato eh si al final tampoco creo que se fue muy muy caro creo que lo ofreció pero no podías pagar eso si no tenías fair play no si que es cierto no tienes fair play pero igual lo podías haber buscado alguna otra forma que te hubieran cedido para pagar el año que viene o cualquier cosa de estas no lo sé en fin el Inter quería diners y no me extraña ¿sabes? el Inter quería jejeje jeje 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 el Spoil Wings me acaba de pasar un vídeo mira no pasa nada no tiene audio eh mira sí pero a ver qué es nada nada no pasa nada mira te hace un mes poniéndose a tope bueno de aquí si éramos todos estar gordo como él sí sí pero nosotros no somos deportistas de élite esa es la diferencia seguro algunos él tampoco ¿no? ya a mí me encanta animar pero es que es animar ya lo vamos a ver es que es el problema el problema Joaquín es animar ese animar ya no lo ves ya me gustaría ya me gustaría verlo pero olvídate 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 aparte de la forma entrenada no 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 en fin es el chocas dice uno que es el chocas no hay muchas peñas metiéndose con el chocas con el entrenamiento claro es que claro si tú no tienes una preparación de base ese es el problema el tema es que cuando eres joven vas cogiendo una forma física la gente que ha hecho o que hemos hecho deporte sea el que fuere ¿vale? pues coges una condición física es verdad que con la edad lo vas perdiendo sobre todo ya cuando entras a una edad como la mía tienes que hacer deporte si no vas perdiendo además lo pierdes de forma bastante rápida pero claro alguien que no ha hecho nunca deporte pues tiene un problema tiene un problema real sí sí no puedes sin hacer 10 lesiones ponen por aquí bueno el tema de Brozovi lo tengo claro que cobra mucha pasta lo tengo clarísimo que cobra mucha pasta a mí es que me encantaba ese ese Kovacic Brozovi con Modric me parecía uno de los mejores centros del campo del mundo con diferencia bueno de hecho si no recuerdo mal jugar una final de un mundial ¿no? si no recuerdo mal y creo que el último quedaron cuartos o algo así o sea estamos hablando de tres jugadores muy interesantes que seguramente el uno sin el otro les costaría un poco más sí pero que jugaban ese centro del campo real de pivote era Brozovi a mí siempre me encanta ese futbolista es un futbolista me hubiera gustado verlo en el Barça Brozovi era un buen jugador pero hablamos de que el bueno bueno no era el otro que había en el Inter bueno es que el Inter tiene unos cuantos ¿cómo se llamaba? unos cuantos si tú miras la alineación del año pasado mira Inter de Milán Varela eso Varela no pero hay hay alguno más alineaciones a mí me gusta me cago en la madre que me parió Varela es muy bueno que quede claro joder tío ¿cómo se llama el que juega en el centro del campo que tiene nombre tan raro que nos ayude Calzanoglu Calzanoglu Mario Paulinho que bueno era bueno Paulinho vino aquí costando un dinero Bastoni no Militarian Militarian sí pero Militarian también es más de banda ¿no? sí es un futbolista que a mí me gusta está claro que Calzanoglu es un futbolista que es el que le daba un punto de empaque pero a mí Militarian Militarian me gustaba en el United la versión del United claro esa versión ya no la vimos en el Inter pero bueno ni en el City son futbolistas Joaquí lo que hemos hablado muchas veces que un futbolista puede dar mucho en un equipo y luego en otro no darlo pero bueno a mí Brozapic siempre me pareció yo de hecho cuando la gente hablaba de Anrabad yo tío estaba loquísimo yo decía que si lo confundían con su hermano en el Mundial si nadie había oído de hablar de Anrabad bueno yo me acuerdo de los canales del Barça mucha gente entraba diciéndome hay que fichar al 8 al 8 del equipo de Anrabad ¿no? te acuerdas el 8 de ellos que salió Luis Enrique hablando y luego ¿qué pasó? lo de siempre tío el año pasado todo el mundo había que fichar a Arnau del Girona Arnau la va a romper ¿dónde está Arnau? Arnau este año claro es que es que lo que hablamos es que fichar un jugador por un año es complicado diluido diluido como un azucarillo en un agua sí sí además de verdad Anrabad es Joaquín forma poco más no no Anrabad es un buen futbolista pero no es el futbolista que necesitaba el Barça lo que pasa es que es un jugador Joaquín hizo una jugada en el Mundial no sé si te acuerdas una que le corta un avance en banda izquierda en Mbappé haciendo un tackling casi casi al final de banda es una carrera mítica es un vídeo mítico del Mundial y claro mucha gente que se puso cachondo con Anrabad y que no es mal futbolista pero no era el futbolista que necesitaba el Barça aparte que su equipo se enrocó hasta última hora que consiguieron sacarlo cedido al United y este año Anrabad bueno como todo el United tampoco nos hagamos líos al final lo de siempre no pero lo tienes que haber vendido porque este año con el mal papel del United se te ha devaluado pero se te ha devaluado muchísimo muchísimo entonces pues oye creo que Anrabad si no recuerdo mal renovó una temporada para poder ir cedido al Manchester sí 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 Presnedda por ejemplo otro jugador sí 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 es complicado el tema de los fichajes aquí está claro que todo es del sofá de casa y me incluyo yo ¿vale? que soy muy de esto queremos saber qué es lo que sería mejor para el Barcelona qué es lo que sería mejor fichar pero no siempre es así tío y luego hay muchos jugadores que se descartan por cosas tradeportivas Joaquín y es normal o sea el Barça desde hace bastante tiempo mira mucho a los futbolistas que va a fichar mucho a ver la vida si la tiene ordenada si la tiene desordenada a ver el tema de los datos si entrenan si no entrenan claro es el tema y luego el tema de estadísticas es básico por eso yo siempre hablo de estadísticas cuando vosotros imaginaros que el Barcelona esté buscando y ahora me lo invento ¿vale? imagínate que está buscando un media punta ofensivo con gol ¿qué queréis que hace el Barça? ¿se pone a ver a todos los jugadores del mundo? no se va a la base de datos de las ligas de todas las ligas que son públicas y mira a ver qué jugador tiene esas condiciones luego se le hace un scouting al futbolista y luego si es un jugador de primera élite claro ese lo conoce todo el mundo pero así es como se ficha así porque si no nos saldríamos de los de Cavaraskelia de los Leao de los Mitomas o te vas a la base de Wisecout ¿no? y filtras jugador media posición tantos goles efectividad de pases efectividad de minutos y tal y salen 50 claro este no este no este no y estos correcto miras años de contrato lo que está cobrando nacionalidad idioma se miran muchas cosas si está casado si no está casado se mira mucho más en un fichaje de lo que la gente piensa se miraba en tercera división en tercera imaginaros en primera división con el Barça si tiene hijos claro claro si tiene una vida estable etc etc ¿sabes? si has salido de algún club ¿por qué has salido de ese club? etc en fin son muchas cosas muchas cosas desconocemos ojo grande Pablo con esa donación que nos hace Pablo que nos pone Brozovic era la última pieza para haber encajado todo perfecto esta temporada estoy de acuerdo estoy de acuerdo Pablo ahora eso no significa que hubiera venido aquí y lo hubiera hecho bien creemos que era la pieza que faltaba yo estoy de acuerdo contigo muchas gracias por la donación de verdad te lo agradezco saludos a todos Kike en fin a mí me pone mucho lo de Ananahuaki ¿qué quieres que te diga tío? me pone muchísimo encima el Everton ha perdido yo voy a volver a mirarlo tío la clasificación de la Premier termino y así la ponemos clasificación el Everton está con 25 puntos está a 3 puntos del descenso está a 3 puntos y detrás el Nozinga pero ahí si el Nozinga vale igual le quitan algunos puntos lleva lleva una dinámica de los últimos 5 partidos 3 derrotas 2 empates cuidado ¿cuál es? a ver partidos que le quedan al Luton a ver al Luton le queda el Arsenal el siguiente partido es que mira es que al Luton mira lo que le queda el Arsenal el Burnemouth el City el Brentford Wolverhampton aquí hay un Luton Everton el 4 de mayo y has dicho el Brentford no has dicho Brentford si el Brentford está el 15º también con 27 puntos que también se la está jugando Brentford o sea tiene complicados si le quedan vale o sea quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 quedan 8 jornadas de las cuales en esas 8 jornadas tiene al Arsenal y al City y luego tiene al Burnemouth que no sé cómo va el 13º 38 puntos ese está salvadísimo ya al Brentford el Brentford va al 15º con los últimos 5 partidos no ha ganado ningún partido y un parqueo menos 13 al Wolves el Wolves está más alto el Wolves va el décimo al Luton el Luton el Luton estaba por abajo ¿no? el 2º el décimo al Brentford pero es el Luton que estaba mirando claro pues el Brentford entonces es el decimoquinto tiene dos partidos el West Ham y el Fulham el West Ham está más arriba el 6 fíjense que está el último el Fulham más dicho decimos segundo 39 puntos está salvadísimo y cuál es el otro que más dicho el West Ham el séptimo en la liga con 44 el West Ham a ver y el World puede jugar tampoco tampoco está el Tottenham es el que está en la quinta posición sí Liverpool Arsenal Manchester Aston Villa Tottenham Manchester United el sexto si no hubiera hecho tan mal inicio de temporada el Manchester cuidado y el Lucas con la pasta que ha invertido y la pasta que va a invertir que ya están hablando en la Premier que se va a gastar 300 millones en fichajes está el octavo con 43 puntos es increíble el Manchester a día de hoy no puede aspirar a nada más porque tiene el Tottenham ya luego a 56 está 8 puntos por debajo pero del primero al cuarto hay 8 puntos la liga está preciosa sobre todo entre los 3 primeros la liga está preciosa entre los 3 primeros es verdad que el Aston Villa todavía tiene opciones pero es que el Aston Villa va a 5 puntos por debajo ¿sabes? va a 5 puntos por debajo del Manchester City y el Manchester City que hoy ha empatado con el Arsenal y yo he escuchado a gente hoy bueno nada más iniciar el chat Joaquín había gente que me decía es que ves como el City no es tanto es que bueno tío está jugando contra el Arsenal que va segundo de la Premier cabrones es que es que alguno se cree que Guardiola hace así y gana los partidos y no es así ni siquiera teniendo a Haaland ni siquiera teniendo a De Bruyne ni siquiera teniendo a Bernardo ni siquiera teniendo a Rodri porque hoy creo hoy estaríamos de acuerdo Joaquín que el City tiene 5-6 y no me tiro más para arriba pero 5-6 de los mejores jugadores del mundo en su posición 5-6 y aún así no está campeando en la liga por eso es que es complicado en el fútbol pero hoy el Arsenal le ha hecho un Mourinho a Guardiola que cuidado ya tira atrás yo es que no he podido ver nada he salido a comer y luego está con mi nieta cerrojazo cerrojazo pero con tres vueltas a la llave bueno pero si le ha servido para empatar el partido creo que ha empatado a cero si no me equivoco pero vamos que yo no quiero un Arteta en el Barça para que me haga eso que creo que el Arsenal tiene equipo para intentar sacar algo más ya Joaquín pero y si es la única forma que crea Arteta para ganarle el partido no es que Arteta es que Arteta lo ensalza a la gente y tal y si eso lo hace Xavi lo matan claro que lo matan si Xavi hace eso con la línea con el equipo que tiene y Arteta lo ha hecho con el equipo que tiene pero es que es Cancelotti lo hizo al año pasa contra el City también pero te lo hace Xavi y ya lo estamos matando pero te digo que es que que yo lo entiendo que no nos gusta jugar así pero es que el resto de equipos también lo hacen no solo somos nosotros pero bueno si tiene lesiones sé que tiene lesiones sé que tiene lesiones en City estoy de acuerdo yo es que no he visto el partido ni lo voy a ver en 0-0 Arteta ve que viene Guardiola ve que viene Guardiola de lejos y le entra Diarrea vamos dentro de Diarrea Mariano fíjate Liverpool 67 Arsenal 65 Manchester 64 y el Aston Villa ya 59 ya se va un poquito se están ahí rifando la cuarta plaza entre el Tottenham y el Aston Villa pero 56 y el United está a 8 si el United lo tiene lo tiene complicado qué complicado además que todavía lleva peor dinámica que el Tottenham ha ganado tres partidos y ha perdido dos sin embargo ellos han ganado dos han empatado y han empatado uno perdón y ha perdido dos entonces en fin me ha parecido raro a mí ya me lo han dicho antes me dice tienes que verte el partido del City Arsenal porque está defendiendo el Arsenal como gato panza arriba digo no me jodas tío con el equipo que tiene con el dinero que se ha gastado está jugándole atrás al City pero bueno como si ha tenido a ver ha tenido ocasiones y defenderse se ha defendido muy bien las cosas como son pero jugando en 15-18 metros dos líneas también puestas cerrando espacios y al City le ha costado mucho mucho veré a ver si el partido vale la pena si vale la pena me lo veré hoy Haaland desaparecido lleva un tiempo Haaland no es nuevo lleva un tiempo que no está de hecho hoy me han pasado un audio no recuerdo quién le ha dicho perdonadme diciendo que era un jugador de cuarta división o alguna cosa así que Haaland era un jugador de cuarta división yo me he quedado loguísimo la gente le echando gracias Antonio M 1972 por esa sub de nivel 1 muchísimas gracias amigo te lo comemos todo por arriba por abajo por atrás gracias gracias ha sido mía dice el mapache que lo puedes comparar con el Inter Barça que perdimos bueno pero el de Mourinho ¿no? sí el de todo jugando el lateral bueno es una pena es una pena ver un partidazo como ese que tenía que ser un partidazo que seguramente lo ha sido en cuanto a lo táctico porque hay muchos partidos aquí a los aficionados no les gusta pero a los entrenadores sí ¿no? como bascula un equipo como flotas al delantero para que no reciba de espaldas etc etc pero claro son partidos aburridos yo prefiero un partido un poquito ahora que has dicho ahora que has dicho tú lo de Haaland hace unos días tuvimos aquí la charla aquella de Haaland es mejor pero seguramente dijo KR que 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 como se llama que Julián Álvarez se adaptaría mejor al juego del Barça y en el fondo Haaland es la estrella Haaland te aporta muchas cosas dentro y fuera del campo pero Julián Álvarez no deja de ser un ratón entonces en partidos cerrados así uff a mí me gusta mucho Haaland no sé si puede llegar a ser a ver a mí me encanta Haaland yo si tuviese que gastarme el dinero me lo gastaba con Haaland pero en partidos así yo creo que Haaland ayuda más a esa pared que se crea que no a a a a contribuir con con la velocidad de balón y en eso Julián Álvarez por ejemplo es diferente de aquel partido del Inter acuérdate que en el momento que se quita Ibra y se saca a Bojan el equipo empieza a jugar diferente pero ya era tarde ya era tarde porque venías con con la falta de gol que te hacía falta ese gol para poderte clasificar pero es que estás poniendo dos jugadores que son completamente distintos el ejemplo lo tendrías con un Vitor Rogui o un Lewandowski para que la gente lo entienda o sea ese Haaland ese Julián Álvarez sin compararlos me refiero al estilo de futbolista que quede claro podría ser como un Zlatan Ibrahimovic con un Bojan un jugador más ratón un jugador que va más a picar el espacio que va más por abajo exactamente igual que pasa hoy con Lewandowski o con Zlatan o con Haaland mira mi hermano me pregunta en el chat ¿aún celebras ese gol? me tiré cinco minutos chillándome con el vecino de la acera de enfrente que estaba como 40 metros los dos chillando gol y mi hermano que lo han anulado que lo han anulado que lo han anulado y yo chillando gol fue espectacular Arteta más mil millones en cuatro años ¿qué truño pone por aquí? un tigre culé con donación muchas gracias hermano te lo agradezco de verdad gracias por la ayuda hombre es que si ves un City Arsenal y te ves que el Arsenal después de gastarse no sé si mil pero 700, 800 en cuatro años se ha gastado y le juega atrás al City tío yo entiendo que juegues con las armas con las que creas que puedes desarvolar el equipo contrario pero imaginares que lo hacemos nosotros imaginares que viene el Madrid un año al Camp Nou al Spotify Camp Nou y el Barça le juega así aunque luego ganemos el partido bueno si van a dar de palos pero de palos pero palos eh ya te lo digo si, si estoy de acuerdo Raymond si Xavi hace ese planteamiento lo matamos además de verdad claro si Xavi hace hace ese planteamiento tiene vamos yo entiendo a la gente hay gente en tu chat y en el mío diciendo que les gusta más Julián Araujo escuchadme mirar las opiniones son como los culos Julián Álvarez Julián Álvarez son como los hay que respetarlos pero pero depende lo que quieras un Jala es un jugador más estático que es capaz de fijar centrales capaz de marcar goles imposibles recordad que este año marcó un gol a no serán 2,32 goles de o sea metros de altura de espaldas a la portería bueno un gol que eso no lo marca Julián Álvarez ni de coña pero es que el argentino es muy bueno el argentino es muy bueno muy muy bueno y encima le salió por 19 millones de euros yo lo entiendo al que le guste uno y al que le guste otro son completamente distintos completamente distintos igual de buenos igual Romario se parecía algo a Luis Suárez en nada en que me daban de pie en que respiraban sin embargo los dos son excelentes delanteros cada uno con sus virtudes es Vitor Roque un delantero igual a Lewandowski nada que ver sus juegos son distintos uno va más de picar en el espacio de ser mucho más ratón como dice Joaquín y el otro va de un fútbol más posicional fijando los centrales jugando de espaldas siendo la flota del equipo bajando a hacer de cuarto hombre al centro del campo son jugadores muy distintos muy muy distintos pero bueno hay que esperar me gusta más Álvarez que Haaland bueno Haaland es más tronco que Zlatan sí pero tiene bastante más gol bastante más gol Zlatan es que yo es uno de los jugadores altos que más talento le he visto Zlatan Ibrahimovic era una barbaridad pero bueno no sé yo Julián Álvarez me gusta mucho pero a mí ya sabéis que me pones al ruido delante y el rubio Mario es que es que Mbappé hoy hoy quiénes son los mejores delanteros del mundo tuviéramos que decir un top 3 a riesgo de equivocarnos que podría ser Mbappé Haaland y no por este orden Harry Kane quizás sí Harry Kane siempre está Harry Kane siempre está ahí no sé cómo se lo monta es que Harry Kane tiene gol o sea otra cosa no pero tiene gol sí pero también tiene una maldición encima de tres paredes de cojones donde va no gana sí sí de hecho ha ido al Bayern que el Bayern iba ganando la liga a tropecitos años este año la va a perder va a 13 puntos ya del Bayern Leverkuset dice Sergio que mires tu WhatsApp me ha puesto Sergio por aquí que Mbappé es el mejor bueno bueno claro Kai Walker Matiu Núñez John Stones Akanji De Bruyne Ederson Doku todos lesionados en el partido de hoy y aún así la ha jugado atrás pues igual la ha jugado atrás por esto porque sabía que perdía la magia de De Bruyne el desborde de Doku claro Walker también vamos a ver qué pasa con Walker para la Champions yo creo que para para los cuartos están todos ¿a qué tiene pinta que no? se ha lesionado hoy bueno un cuadro importantísimo tienes a Bardiol tienes a Stones tienes a Walker tienes a Kanji creo que mala defensa tampoco vas a tener bueno si tiene un equipazo tiene un plantillón ya me gustaría a ver ya me gustaría una cosa yo veo a los del fit infiltrándose si pero es una lesión muscular no te puedes infiltrar Joaquín si te infiltras las lesiones musculares van a más te puedes infiltrar cuando tienes dolor sabes cuando tienes una articulación que te molesta bueno esto lo podrás explicar Sergio mejor pero cuando es una ruptura muscular no puedes infiltrarte porque va a ir a más y va a llegar un momento que aunque tú no sientas el dolor tu pierna no va a funcionar porque depende Rubén Díaz claro sí Rubén Díaz tiene un equipazo para mí tiene la mejor plantilla del mundo pero con mucha diferencia aparte que no sé qué es peor jugar contra el equipo titular del City o jugar contra las reservas o sea no quiero jugar contra ninguno de los dos sin duda jugar contra el equipo titular sin duda hostia tío tiene muy buenos jugadores pero el equipo titular del City es una puta locura el equipo del City del año pasado es una puta locura de hecho allí están echando de menos a Gundogan y nosotros demás porque aquí mucha gente le pegó palos y no digo aquí en este canal que también hubo alguno pero hay mucha aficionada del Barça que decía que este día venía aquí a jubilarse que es que no lo ves que se arrastra en el campo en serio tío de verdad en serio yo mañana tengo algunas estadísticas para poner en el directo del mediodía tanto de 6 Roberto como de Rafinha que alguno va a quedar retratado el City Roberto ha salido Mateo Moleto hace un rato en Twitter diciendo que el Barça no quería renovarlo pero que viste las actuaciones de los últimos se habla de uno más uno cuidado y ahí es donde te digo yo no será que se queda Xavi vamos a ver qué pasa tenemos que esperar tío tenemos que esperar yo es que estoy hiper central a la Champions Joaquín porque creo que podemos eliminar de verdad al PSG y si eliminamos el PSG el que pase de Atlético Madrid contra el Borussia Dortmund ya no me da tanto miedo o más respeto es que estás en nada Mario te voy a decir una cosa yo creo que si pasamos contra el PSG vamos a ganar la Champions o sea cabrón inicias el directo diciendo que habíamos perdido la liga y ahora te vienes arriba y vamos a ganar la Champions escúchame no pero Mario porque la liga estoy de acuerdo Joaquín la liga tienes que hacer la liga la liga no depende de ti es que es posible que ganes todos los partidos y no la ganes claro sin embargo tú ganas los cinco partidos que quedan en Champions y eres campeón o sea la matemática es esa pero 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 no te hagas la pasada solitaria cabrón no inicies el directo diciendo que te hemos perdido la liga y ahora que vamos a ganar la Champions porque la gente se queda loca Mario pero son dos cosas completamente compatibles bueno sí y distintas sí sí pero Mario son dos cosas compatibles sí 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 bueno de hecho el Barcelona podría apostar si quisiera por mantener la segunda posición y no forzar en exceso para ganar la liga porque la tiene muy difícil y la Champions es lo que te digo tú en liga tienes que intentar ganar todo y que tu rival no lo gane pero aquí incluso ganando tres partidos puedes ser campeón haciendo un partido de eliminatoria muy bueno y el otro normalito te metes en la final y eres el mejor en la final y la ganas ahora haces 1-1 en el par de Sprint y 3-0 aquí bueno o 1-0 también me vale bueno pero ya pero no me hagas sufrir 3-0 y yo creo que el Borussia tiene mucho chance de eliminar el Atlético de Madrid yo también a mí que no sé si lo va a eliminar pero creo que tiene chance sí sí jugar 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 en el Seed de una par encerrarse allí como presuntamente entiendo que se va a encerrar el Cholo cuidado eh cuidado eh cuidado con Sancho cuidado con Avellemi cuidado con Marco Roy la preparación física de base de los equipos alemanes es altísima es muy muy alta muy muy alta muy alta por eso el Bayern cuando está mal en Champions Romanzitu no es que vea fácil la semifinal es que creo que el Barça contra el PSG si le elimina el Barça va a ser imparapla lo digo en serio te lo digo en serio y viendo y lo que le ha hecho el Arsenal al City no te creas que los dos porque si pasan los dos cerrojazo atrás pero cerrojazo gordo eh y ¿quién le ganó al Bayern ayer? 0-2 Borussia ahí te lo dejo el Borussia cuidado con este Borussia el Dortmund que ya fue campeón así ya fue campeón de Champions así aunque luego descendiera que esto es increíble lo del Borussia fue campeón y a los años desciende también es verdad que le quitaron un montón de jugadores pero si pasamos contra el PSG creo que puede pasar de todo encima si no teniendo la ventaja de que jugaríamos de local si pasáramos incluso la final aunque aquí es menos importante jugarías de local y esto es que este sorteo no lo esperamos hace dos meses Joaquín no nos esperamos esto esta es la realidad no nos lo esperamos y menos y menos el día que el Xavi que el Xavi estaba diciendo yo como diría Van Gaal los amigos de la prensa yo me voy ¿te acuerdas de aquello? de acuerdo bueno Van Gaal tiene muchas de estas si algún día tenemos que hacer un vídeo el día de tu siempre negativo es de los mejores que he visto yo en mucho tiempo sí pero luego también tuvo cosas muy buenas hay interpretación siempre positiva también tuvo cosas muy buenas como tenía la rueda de prensa que da su rato hablando con los periodistas que también hay vídeos o sea Van Gaal es que era un tío bastante bastante holandés o de Países Bajos son bastante cazurros otro acto do peztuario hizo muchas cosas buenas Van Gaal en el Barça muchas otras mal pero algunas buenas hizo sí pero claro venía de donde venía era la sombra de quien y el enemigo público de arquitecto y quieras o no pues bueno bueno estoy de acuerdo Marc por ahí por enmarc el Borussia tiene mucho mérito de Mario totalmente de acuerdo yo siempre he puesto el ejemplo cuando hablo en mi canal de equipos a los que se les exige y siempre dan el nivel y siempre están llevando jugadores jóvenes y siempre se los están quitando bueno menos Reus y algún jugador más tiene un mérito tremendo o sea el Borussia tiene un mérito tremendo tremendo y encima juega contra contra el Bayern de Múnich cada año y el año pasado si no recuerdo mal estuvieron a punto de ganar la liga si no hubieran hecho la pecho friada fue el Borussia que la gente me corrija fue el Borussia el que la última jornada hizo la pecho friada pecho frío pecho frío claro por eso os digo que si no el Bayern tampoco la ganó el año pasado el Bayern viene con problemas de institución ya hace bastante tiempo llevamos mucho tiempo contándolo no somos los únicos tienen problemas tienen problemas con los directivos el tema de ese 50% o 51% que tiene el club y el resto que son empresas en Alemania es Bill hace no demasiado hace 4 o 5 meses ya hablaba de que había alguna de las empresas de los inversionistas que exigían ciertas cosas al equipo entonces yo no digo que sea verdad porque aquí cada uno tiene su información pero sí que es verdad que cuando tú tienes parte de un club en manos de inversionistas y gente que pone el dinero es normal que te reclamen cosas es que es normal de verdad a mí me hace mucha gracia cuando dice la gente no Mario hay que coger la dinámica que tiene el Bayern primero aquí no se puede en España ya lo explicó Laporta lo hemos explicado aquí también en Joaquín y un servidor no se puede hacer eso un 51% de los socios y un 49% de una empresa pero si se hiciera vamos a imaginarnos que esto se haga así ¿de verdad creéis que los otros el 49% pone el dinero y no toma decisiones? venga que no somos tontos nos hemos caído en un guindo o sea yo pongo la pasta y tú eres el que decides no no Futeim no no y eso es lo que parece parece que está pasando en el Bayern acordaros que hace poco Joaquín el año pasado cuando lo del Borussia Dortmund ese misma noche y el día después se sacaron 3 o 4 jugadores emblemáticos esos jugadores del Bayern algo está pasando en el Bayern o sea que para que no no veáis que no solo no solo pasa aquí bueno al fin y al cabo vacas sagradas hay en todos los sitios claro 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 es que es así sí 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 vacas sagradas hay en todos los sitios la cuestión es que como nosotros solamente tenemos las de aquí porque estamos aquí pero las hay en todos los sitios claro yo creo que van a ser unas eliminatorias preciosas lo que no entiendo lo que no entiendo es como siguen dando los partidos a la misma hora tío no entiendo como dan los partidos a las 9 y a las 9 los dos equipos por favor piensen ustedes en los aficionados tío en serio en serio le estás pidiendo eso a la UEFA ya tío pero es que ellos ellos vale nosotros estamos pagando un bonus de la Champions Joaquín joder me gustaría ver a las 7 un partido y a las 9 en mi Barça o al revés ¿por qué? ¿por qué tenemos que ver dos días de fútbol y cuatro partidos a la misma hora? es que no tiene sentido tío no hay alguien con tres dedos de frente y con el conocimiento que diga señores el partido a las 7 y el otro a las 9 y ya está y vamos a disfrutar que es lo que mola una tarde de directos una tarde con los colegas con la familia viendo el fútbol tío no los dos a las 9 ¿por qué? porque me sale la polla pues esto es lo que pasa vamos a crear la Superliga y verás como la Superliga no pone los partidos a la misma hora porque no les interesará les interesa que jueguen a horarios distintos porque si tú pones el partido a las 7 Joaquín y pones el partido a las 9 mucha gente que lo vea a las 7 verá el de las 9 y mucho del que lo vea a las 9 lo verá a las 7 pero el que está viendo el Barça o el que está viendo el Madrid o el que está viendo el Atlético Madrid o el Borussia o el Bayern o la madre que me parió no va a estar zapeando si es su equipo por ejemplo si no juega el Barça pues igual te pones a zapear te pones el multifútbol ¿no? pero si juega tu Barça vas a estar cambiando a ver el otro equipo ya te lo digo yo no no son inteligentes tío en serio y no hay que ser el más listo de su casa que yo no lo soy de la mía pero tío por favor un poquito de los aficionados que nos cuestan mucho dinero ver el fútbol no pero hoy la gente está ocupada pero vamos buenas noches José Jaspar buenas noches que si alguien quiere entrar si alguien es sub y quiere entrar puede entrar y oye si entramos metemos gente nueva a la tertulia pues oye perfecto para adelante para adelante o igualmente con en el PSG tampoco es todo oro lo que reduce hoy se han visto que Luis Enrique los tiene cuadrados y con Mbappé ha vuelto a tener otra vez se dijo que la eliminatoria anterior si no la ganaban Luis Enrique estaba en la calle y lo dijo el equipo o sea es un club muy vinculado al PSG incluso algunos medios en Francia estaban hablando no es de Parisien el que está vinculado al PSG y el equipo también y el equipo también el equipo al PSG al Balón de Oro a la Champions en fin no hay más beben de buenas fuentes por lo tanto vamos a ver qué pasa y algunos medios estaban diciendo que si esta eliminatoria no se hacía bien contra el Barça vamos a ver qué pasa y claro encima Luis Enrique sale en su Twitch diciendo que bueno si pierdo contra el Barça no pasa nada porque pierdo contra mi equipo yo cuando lo escuché dije este tío tiene los cojones como vamos pero bueno en fin yo creo que va a ser una eliminatoria preciosa en la que creo que no hay tan favoritos lo único que me preocupa o lo que más me preocupa no es lo único lo que más me preocupa de todo Joaquín es que Mbappé en un día malo del PSG te puede hacer daño y tú en un día malo no tienes tantos futbolistas que puedan hacerle daño al rival y esto es lo que me preocupa me preocupa que seas capaz de ser mejor que ellos y que en dos acciones de Mbappé te haga daño o del loco de Dembélé del loco jugando a fútbol que quede claro pues claro tenemos a un Dembélé que nos puede vacunar que hay mucho barcelonista que le ha echado de menos a este jugador y otros demás hay mucho barcelonista que le ha pegado palos pero palos con razón la mayoría de las veces pero cuando hablan del nivel de futbolista ha habido mucha gente que lo han inguneado literalmente y yo creo que hablamos de uno de los mejores jugadores del mundo en su posición que tiene la peor toma de decisiones que un niño de 3 años con una pistola seguramente sí pero jugador es un rato bueno no no y desequilibrante claro desequilibrante y tienes que poner dos tíos para que no se vayan y eso hace que algún compañero esté libre y claro que con la mil va a pasar con el tiempo pero una banda derecha con un la mil y con un Dembele hubiera sido mortal a mí me desesperaba también os lo digo pero se le han inguneado mucho diciendo que era un mal futbolista cuando no lo es pero para nada lo es está la gente aquí galiente en el chat ¿por qué? no por lo que digo Dembele la gente que tiene la piel muy fina ¿cómo está el mosquito de su oído? que yo sepa ya está bien Dembele ya sabéis que tenía un tímpano perforado sí a ver es que lo de Mbappé a ver es que Mbappé es Mbappé está en la realidad es que te puede hacer mucho daño no es el primer partido este año del PSG yo no he visto muchos partidos del PSG este año habré visto intentando ser justo 6-7 no habré visto más y es que es un tío que parece que no está parece que el día que está te mete 3-4 tranquilamente pero hay días que no parece que no está y te marca un golito dos golitos y se acaba el partido mira la final del mundial no aparece en 90 minutos el cabrón y en 5 y en 5 casi da la vuelta al solo es lo que te digo eso es lo que tiene un futbolista fantástico como es Mbappé cuando tienes un super clase ahí está la diferencia creo que tampoco le va a beneficiar a Mbappé que tener a Kun de delante porque lo conoce muy muy bien sí 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 estoy de acuerdo yo espero que la defensa el Barça llegue bien que llegue Cancelo Kubarski Araujo y Kunde y el centro del campo que juegue Frenkie de Jong si puede ser si no este partido de ida pero sí la vuelta que juegue Gundogan juegue Christensen y seguramente Pedri esté para la vuelta y luego ya veremos a ver qué pasa lo que pasa es que claro Pedri en banda izquierda matándose a correr no termino de verlo no yo yo sé que no sé que no sé que la gente no va a estar conmigo pero yo por lo menos allí que va a haber que correr yo pondría a Fermín sí a lo mejor puedes poner a Fermín sobre todo el partido de ida Fermín y Gabi en entrega están cortados por el mismo patrón sí sí bueno los números de Gabi son mucho mejores en porcentaje pero sí que es verdad que son dos mejores que más corren del Barça a nivel de entrega y de sacrificio tanto Fermín como Gabi están cortados por el mismo patrón y yo creo que Fermín a día de hoy sí ha ganado el puesto para jugar esos partidos de Champions no tengo ningún tipo de duda yo por lo menos no lo tengo creo que yo si fuera si fuera Xavi lo tengo claro saldría con la defensa que tú has dicho Koundé, Araujo Kubar, sí Cancelo Frenkie de Jong ¿cómo se llama? Frenkie de Jong Christensen Gundogan Lamine Jamal Lewandowski y el tema está en Rafinha o Fermín claro si juega Frenkie de Jong no va a jugar Fermín bueno sí podría jugar podría jugar con Christensen Gondogan Frenkie de Jong y Fermín en banda izquierda con Lewandowski en punta y con y no juega Rafinha Rafinha tiene que jugar el partido de ida piensa en una cosa piensa que en el partido de ida a Raf no está y le tienes que atacar la espalda al lateral que esté por lo tanto en el partido de ida Rafinha va a jugar seguro no yo creo que en el de vuelta creo que Rafinha es pieza indispensable para Xavi en este equipo hoy hoy si tuviera otro seguramente sería otro o no lo sé pero hoy Rafinha es un jugador importante de hecho si te fijas a Xavi lo ha probado en el extremo lo ha probado en el interior por la derecha ahora está jugando en la banda izquierda a Xavi le gusta este jugador a mí también como entrenador me gusta como aficionado me toca bastante las narices ¿y si el que dejas fuera es Frenkie de Jong? si no está al 100% yo lo dejaría fuera pero parece hoy 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 no sé dónde lo he leído y alguien lo ha comentado en tu chat y en el mío que parece que dicen que va a estar al 100% para el día 10 yo si está si está al 100% yo lo utilizaría pero quitarías a Fermín sí después de estos partidos tantos que lleva sí sí lo quitaría sí Joaquín porque esto va de esto va de de intentar poner a los mejores jugadores frente al PSG en cuartos de Champions pero da la casualidad pero da la casualidad de que los mejores partidos los has hecho sin Frenkie de Jong bueno y un partido duro como en el Calderón en el Metropolitano como puede ser el día del PSG que es un equipo duro yo los has hecho sin Frenkie y sería sin Christensen pero si está Frenkie al 100% como parece que puede estar no tengas duda que va a jugar Frenkie pero vamos ya te digo que puedes jugarte lo que quieras que lo perdería si dices que Frenkie no juega otra cosa es que no está al 100% yo de hecho de hecho si tuviera dudas no lo pondría en la ida y lo dejaría descansar para la vuelta y en la vuelta seguro que va a salir el once que acabas de decir hace un rato de memoria con Rafinha con Levan Doji con Lamilla mal siempre que estén todos bien en la vuelta tendrás a Pedri también al 100% bueno yo el tema de Pedri empiezo a tener muchas dudas con su preparación física o más bien con su estado físico yo el tema de Pedri si está ojalá esté pero no sé empiezas a tener dudas con su estado físico sí o sea te plantearías una venta de Pedri no yo no he dicho eso he dicho que empiezo a tener dudas con su estado físico si la temporada que viene tú inicias la pretemporada haces un buen planning le cuidas la dieta le cuidas el descanso le cuidas la forma de entrenar y el jugador pero estamos estamos claro que es la dieta porque salió un fisio diciendo que la culpa tiene la lesión aquella que tuvo que no está bien curada y que se reabre cada 2x3 puede ser y que haría falta operar porque claro para operar se tiene que perder la Eurocopa pero hay que el tema de la Eurocopa veremos a ver qué pasa lo que tiene que quedar claro es cuál es el problema y esto es lo que parece que le está costando el tema es el club si el club le dice que se opere y él no se opera va a la Eurocopa y se lesiona alguien tiene que salir con la vara y decirle no alguien no yo lo pongo a la venta vale lo siento mucho le dije lo mismo de Samuel Untiti lo dije lo mismo yo soy del Barça y me encanta Pedri de hecho creo que va a ser uno de los mejores jugadores del mundo en su posición lo sigo pensando aquí se habla mucho de Vir de Musiala son jugadores distintos pero a mí Pedri me encanta ahora si sigue con lesiones el Barça se lo tendrá que plantear y si el Barça dice operarse se va a la Eurocopa y encima se lesiona el Barça tendrá que tomar una medida lo que pasa es que Quinto lo va a fichar lesionado ese es el gui de la cuestión claro pero bueno son futuros que de momento son yo por lo menos no tengo la bola de cristal pero el tema de Pedri a mí me empieza a preocupar tanta lesión un jugador que cada vez que juega corre muchísimo yo no sé si es orden de Xavi o es desorden de él que también podría ser otra acción pero en mi equipo ya sabes en mi equipo jugaría siempre Frenkie Gundogan Pedri y Gaby siempre con el pivote que se fiche cambiaría el esquema si tengo que poner un 3-5-2 para que jueguen pero dices y el que no es una lesión una vida poco urdanada de Anit o está pagán ¿alguien tiene imágenes de Pedri saliendo de noche de fiesta? porque porque de Piqué y de Ricky Puch si la sabía y de muchos más pero no hay de Pedri mira en Barcelona en Barcelona claro es que es que la gente no es que Pedri o sea si estás teniendo un rumor de que Pedri sale mucho de noche no es cierto no es cierto yo quiero ver una imagen de Pedri de fiesta entonces me lo creeré porque de Piqué había de Ricky Puch había de como se llama del que está en el oporto también había imágenes de fiesta Nico de Nico Nico venía de Valencia a Barcelona solo para salir de fiesta con Piqué y con Ricky Puch yo para salir de fiesta no sé con quién salía pero bueno sí por la calle Tusset ¿vale? y Aleñá también había imágenes ¿pero de Pedri hay imágenes? no ¿alguien tiene alguna imagen de Pedri saliendo de fiesta? aparte de mirar cómo es Pedri no claro es que no lo veo de verdad familia no lo veo que no digo que no pueda ser porque igual la fiesta se la monta en casa recordar que Dembélé tampoco salía de fiesta pero se quedaba jugando hasta las 4 o las 5 de la mañana y encima tenía a los santos cojones de llegar tarde de entrenamiento y decir no que me ha costado tarde jugando a la play ¿en serio tío? ¿en serio? por eso os digo que pueden pasar tantas cosas Joaquín pero yo no veo a Pedri de fiesta si se la monta en casa con su mujer o sus amigos oye pues ahí no lo sé pero pero no lo veo saliendo y tú y yo Arnaldito si quieres entrar claro Arnaldito vía libre y tú y yo lo sabríamos si sale me he encontrado de collar a Deco y a Ronaldinho en 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 la ¿cómo se llama? en la de este Barcelona de forma que no que no deberían sabiendo que no 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 y jugaban por la noche contra el Mallorca pero esto esto pasa ¿tú te acuerdas cuando el tema de lo de Busquets? Busquets padre ¿no sé si te acuerdas? ¿te acuerdas que Busquets padre Duz tuvo un tiempo sin jugar porque decía que se había quitado la plancha al niño en este caso a Busquets y metió las manos para coger la plancha bueno todo el mundo sabía que se había quedado con la moto todo el mundo lo sabía lo que pasa es que como estaba prohibido ¿sabes? pues no se filtró se filtró luego a los años pues esto pasa no hay cañizales con la colonia que se perdió es que se me cayó y puse el pie debajo claro en mitad de un mundial creo que era no me acuerdo mundial mundial de Corea y Japón no es que se me cayó y metí el pie la colonia la colonia claro un bote de colonia que lo tiras toda posta al suelo no se rompe la colonia en fin en fin buenas noches hombre ¿qué pasa? ¿qué dices? ¿cómo están? hombre no tan bien como vos pero bien buena victoria ayer sí, sí buen partido ayer además ¿qué estás en el camión en el dito? sí, sí aquí en el camión como todos los días hostia tío eres un currante eres un currante como los que no quedan es que a ver se toca bueno si queremos si queremos comer y vivir hay que trabajar eso no queda otra en el dito no queda otra sí algunos tienen una vida más cómoda y otros pues menos esta es la realidad ¿qué pasó con cañizales? no me acuerdo de lo que pasó con cañizales yo no sé si filtró lo que había pasado después pero se dijo que era con un bote de colonia que no se lo creía nadie sí pero era un cubata que estaban de fiesta o algo así no sé si se subía una mesa de cristal o algo así es que hablo de memoria y seguramente me voy a equivocar pero algo pasó no fue realmente con un bote de colonia pero de estas hay muchas hay algunas filtraciones en Madrid de un futbolista que ahora no está que está jugando en Arabia que lo cazaron a las dos de la mañana en fin y tú has tenido bastantes gordas en el Madrid sin carnet sin carnet con prostitutas menores de edad esto sonando a compañeros de equipo presuntamente en fin díceme la mil que lo de papá Busi no fue con la moto ¿con qué fue? fue con la moto se filtró que fue con la moto se filtró que fue con la moto yo no tengo la información yo digo lo que dijeron los compañeros pero dijeron que se cayó con la moto hombre Ronaldinho y Deco las gastroenteritis era dormir la mona en la camilla del vestuario de la santa de la santa castaña que llevaban encima bueno yo yo no soy dudoso y yo cada vez que escucho que un jugador del Barça tiene gastroenteritis me entran los nervios desde la época de Ronaldinho y Deco así os lo digo vamos ¿sabes qué se dice? que un jugador del Barça tiene malestar de estómago gastroenteritis uy como diría alguno miau que seguramente la tengan pero después de ver a Ronaldinho y Deco y alguno más dice Melamil que el atestado de lo de Busi lo hizo su excuñado que era policía local bueno desconozco esa información yo hablo de lo que de lo que contaban pero que ha pasado mucho ha pasado esto mucho bueno y Ronaldinho entrando en la clínica Quirón en Barcelona en un en el maletero ¿o qué? bueno había muchísimas y presidente saliendo a los restaurantes la noche la noche que ya no pudo jugar más esa noche ya no pudo jugar más Metodo tiene un límite fue la noche la noche de la larga navidad ¿no? Romario ponen por aquí bueno pero Romario pero es que Romario era otra época ya también un poco Romario era un jugador distinto qué bueno era qué bueno cómo me gustaba Romario bueno y Ronaldinho y Deco también me gustaba yo creo yo creo que antes los futbolistas se conocían mucho menos lo que hacían porque no había la tecnología que había vendido es que hoy cualquiera tiene un móvil te hace una foto y lo sube a cualquier red y antes no antes eran los paparazzi los que te iban siguiendo entonces tú pagabas para que no te hicieran las fotos o te hacían las fotos y luego te las vendían a ti para no vender a los periódicos en fin pero ahora no ahora cualquiera el mismo camarero el mismo camarero que tienes se va un poquito de lado te pega la foto y ya estás jodido y ya está ahora habéis muchos rifirrafes Alex Sanko por ejemplo estuvo cerca de casarse y estuvo liado con la del circo tío como se llama la cantante esta del circo la rubia la española que circo Bárbara Rey Bárbara Rey y a los pocos a los pocos días se casaba lo sabe todo Barcelona de hecho en el documental que habla sobre sobre la vida de Bárbara sale también por eso te digo que han pasado tantas cosas tío tantas cosas lo que pasa es lo que dice Arnaldito que hoy cualquiera con el móvil cualquiera te hace una foto y te la lía gorda cualquiera de hecho eso lo sabéis hay mucha gente que se dedica a eso hay mucha gente que se dedica a seguir a la gente para luego liarla yo lo que creo yo lo que creo que si los futbolistas también tienen tienen vida propia y pueden disfrutar pero si eran como Neymar que se iban para el Brasil y cuando Virara te tiraba dos sombreros cuatro caños tres asistencias y cuatro goles pues que lo hagan si pero el problema Arnaldito si tú estás dirigiendo un equipo de fútbol tienes que pedirle lo mismo a todo el mundo porque si tú empiezas a dar claro si tú empiezas a dar y yo estoy de acuerdo contigo bueno de hecho Cruyff lo hacía con Cruyff casi uno de los mejores de esto lo hacía con Romario o sea lo hacía con Romario a Romario le permitía cosas que no permitía a los demás de hecho hace poco Klopp dijo a su equipo en una entrevista no sé si os acordáis dijo tú eres Messi no pues a correr cuando seas Messi no te correrás tanto y es que es así yo opino como él pero hay cosas que no puedes dejar hacer a los jugadores si no se te va el vestuario un vestuario es una bomba de relojería en el que hay muchos egos hay mucha gente rica lo que dice Melamil dice no puedo entrar en el chat pero lo explicó no puedo entrar en el chat pero lo explico por aquí papá Busy le gustaba mucho la fiesta y tenía cosas como las apuestas tuvo un ajuste con unas personas que le debían cash no pagó y las manos acabaron en una plancha de hamburguesas bueno todo presuntamente que quede claro presuntamente no lo dice Melamil pues sea eso sea lo de la moto me parece por cierto te puse el otro día el vídeo del papá de Busy que nos saludaba tanto a Joaquín como a mí sí y fallé también sí en fin bueno yo eso de la plancha y tal me suena un poco con todo el respeto no conozco a este muchacho me suena un poco fantasioso pero cuidado no seré yo el que diga que no es verdad no no yo te voy a decir una cosa yo por por un futbolista no pongo las manos en 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 cómo se llama en en la plancha en ningún sitio no no porque a ver a ver son gente rica que tienen acceso a muchas cosas que tienen muchos vicios muy caros y que oye cualquiera puede cometer un error o dos o cien ¿sabes? entonces mejor no jugársela no es la primera vez que se ha visto que un familiar de un futbolista pase por algo así sí 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 bueno estoy viendo unas declaraciones que hizo el mismo Busquets dijo no le digas nada al míster casi no me duele y el miércoles estoy para el entrenamiento hubiera sido una plancha seguramente no estaría para entrenar pero bueno escúchame que no vale la pena seguir con el rollo este que pasan muchas cosas en los equipos de fútbol que nos enteramos de la mayoría de ellas nos enteramos después y aunque la prensa filtra mucho Joaquín tú sabes que la prensa filtra mucho hay muchas cosas que no se filtran hay muchas cosas que no se filtran muchas que no se filtran y muchas las más gordas las más gordas se suelen filtrar hay cosas hay cosas luego temas personales temas familiares que muchas veces no se filtran a no ser que llegue alguno de estos inescrúpulos para vender las fotos pero hay muchas cosas que no se filtran muchísimas muchísimas yo creo que no es el mejor ejemplo yo creo que lo yo creo que lo que sacan a la prensa es lo que ellos quieren que se vean porque en realidad deben de pasar muchas cosas más dice Sergio que Ansu hoy no ha jugado ni un minuto quizá hay que hablar de los minutos de Ansu pues Sergio entra tío y no estés en el chat si es que lo has visto eres tú entra y nos lo explicas a ver yo no he visto el partido del Brighton por lo tanto no te voy a hablar del partido del Brighton Sergio podemos hablar de lo que ha dicho de Cervi que ha dicho que no va a renovar con el Brighton que no es el momento que sí Kili que no ha jugado que ya lo sé pero que si Sergio quiere que hablemos del partido del Brighton lo que tiene que hacer Sergio es entrar porque no voy a hablar de algo que no he visto yo creo que Ansu no va a tener espacio en esta plantilla el año que viene la temporada que viene 15 millones casi de euros 15 millones y menos con Xavi es que es que la verdad que no no está rindiendo para estar en la primera plantilla del Barcelona pero de verdad creéis que de verdad le seguimos dando bola a lo de Xavi de verdad creéis que los gestos de la rueda de prensa de Xavi dejan muchas dudas pero ya hay algún medio asegurando que Xavi se queda bueno Yuste habló justo antes del partido y escuchando a Yuste ya os podéis entender muchas cosas hay mucha gente que le gustaría yo el primero hay mucha gente que no yo el primero y que también le arregla al club el tener que pagar finiquitos salario contrataciones hostia ¿cuánto va a costar el equipo técnico del entrenador que venga? ¿cuánto tienes que pagar cuánto tienes que pagar cuánto tienes que pagar al que venga o sea al que se vaya de fin de contrato hostia es que también hay una frase en esa rueda de prensa que no sé si te quedaste que dice Xavi y una de las cosas que dice es mejor esto a que me echen he hablado por susurro porque no se pueden compartir los tweets ¿sabes Joaquín? en la misma rueda de prensa Xavi dice que cuando le preguntan sobre la decisión de Itze y tal dice mejor esto a que me echen también lo dice la rueda de prensa por eso te digo que por un lado sí digo oye parece que esto cada vez coge más color ¿no? yo creo que el Barça necesita un cambio de aires de verdad no porque no crean Xavi estoy harto de decir que Xavi para mí es un proyecto de gran entrenador porque ha mamado Barça toda la puta vida y jugaba en el centro del campo del Barcelona que esto no significa que va a ser un buen entrenador pero yo lo creo un tío que llega aquí en 18 meses te hace campeón de liga y te hace campeón de Supercopa después de 4 años no serlo o sea algo bien estar haciendo te meten cuartos de final después de 4 o 5 años no serlo algo estar haciendo te hace ganar la Superliga o sea la Supercopa perdón después de 4 o 5 años no hacerlo algo estar haciendo bien pero pero hay mucho barcelonista hablando del tema de las de los entrenamientos ¿no? que el hermano de Xavi no vale por cierto está invicto el hermano de Xavi cada vez que entena al Barça o dirige al Barça no pierde el Mario Mario dime también hay que reconocer algo que Xavi no ha podido tener la plantilla en su plenitud y con piezas como un pivote después que se fue a Busquets cuando estaba Busquets en Beleta hacía 3 partidos buenos y y y 8 no estaba eh Pedri lesionado yo quise la ver a a a Xavi con una plantilla completa a él me encantaría verlo yo igual yo igual si este año el Barça pudiera fichar ese pivote defensivo un jugador más en banda izquierda y y con la irrupción de los chavales jóvenes que no son dos que son pueden ser cinco aunque la rima le guste a Joaquín porque el tema de Kubarsil Amil Yamal Margui y Héctor Ford tienen pinta de ser jugadores del Barça la temporada que viene o la otra y si encima hay opciones con Falle cuidado eh cuidado porque la plantilla se puede ver bastante rejuvenecida y bastante reforzada pero todo pasa por intentar fichar un buen pivote y futbolistas interesantes con Xavi estoy seguro que el equipo mejoraría segurísimo segurísimo ahora entiendo a la gente que dice que no que hay que cambiar el entrenador es que al final esto va de opiniones tío y nadie tiene la verdad eh el que dice que quiere a Xavi no tiene la verdad de que sea lo mejor para el Barça y el que dice que no quiere a Xavi tampoco tiene la verdad porque no sabemos el que venga lo que va a hacer y esto es una realidad como un templo a mi el que el que me tiene lo que me tiene más mosca de todo de la renovación de todo el estadio es Sergio Roberto Sergio Roberto renueva yo no lo entendería Julián Araujo Héctor Ford parece que te quieres quedar a Cancelo Valde incluso puede jugar en mano derecha algún partido si Cancelo juega en mano izquierda no te Alex Valle que lo puedes traer del del Levante es que no entiendo muy bien lo de renovar a Sergio Roberto a no ser que él entienda que va a ayudarte en el centro del campo pero tío tienes jugadores como Bernal tienes jugadores como Casador o incluso puedes fichar un centrocampista gratis es cierto que claro es que cobra muy poco Joaquín es que está cobrando un millón y poquito ahora antes no ahora está cobrando muy poco como un jugador recién ascendido pero claro es que tú piensas en Sergio Roberto a no ser que sea por necesidad ¿a que no? pues entonces ¿qué queréis que te diga? Sergio Roberto es que si nos guiamos por los últimos dos los últimos dos partidos de Sergio disculpa Joaquín que digo que si volvemos a cometer el error de renovar un jugador por dos partidos buenos que ha hecho o tres partidos y toda la temporada no te ha no te ha sumado nada pues vamos a seguir en lo mismo sí pero es que yo aquí Arnaldito y perdona que te contradiga no creo que sea un error me explico seguramente a nosotros no nos gusta pero eso no significa que sea un error porque es un jugador que ha mamado Barça que es capitán del club y que es un jugador que no hace ruido y antes cuando pasaba de los 10 perdón cuando pasaba de los 10 millones de sueldo a mí me tocaba los huevos pero ahora es uno de los jugadores con menor sueldo de la plantilla o sea tiene el sueldo de un jugador que acaba de ascender del B entonces claro yo entiendo al entrenador del Barça en este caso si es Xavi yo no entiendo que el Barça renueve 1 más 1 a 6 Roberto si no se queda Xavi no lo entiendo porque el entrenador nuevo que venga me extrañaría que diga no no yo lo quiero no lo entiendo pero sí que puedo entender a Xavi oye es un tío de mi cuerda un tío que me entiende puede utilizar lateral derecho puede utilizar lo de interior incluso algunas veces en el falso pivote cobra muy poco es un jugador de club ahora también entiendo a la gente que dice tío que se vaya allá de una vez que lleva 200 años en el Barça pero como aficionado es una cosa y como entrenador es otra yo quiero jugadores como Xavi Roberto para mi equipo porque son he puesto una encuesta para ver si tenéis fiesta mañana aquí no es fiesta yo creo yo pienso también igual con una ficha bien baja para complementar la plantilla porque en realidad tenemos ¿cuántos? 14, 15, 16 jugadores de la primera plantilla solamente con fichas de primera plantilla es que es el kit de la gestión lo que pasa es que lo que pasa es que me gustaría ver un poco más de chavales si logramos pasar de primera de primera ref a segunda división el Barça Atlético vamos a poder ver más jóvenes en la primera plantilla y es mi opinión yo prefiero pasar un año regular como este año o un año más regular y ver un equipo competitivo de casa yo no sé pero es que tenemos tan mala suerte en los fichajes chavales los que no podéis votar en el teléfono es porque tenéis la app desactualizada e ir al Google Play y actualizarla y podréis votar ahí Joaquín así me gusta aportando soluciones no no es que hay que actualizar pues para los que no para los que eh mañana mañana tengáis fiesta y para los que no estira de esta no no es prueba es prueba para los que mañana tengáis fiesta recordar eh a las nueve y cuarto eh nueve y cuarto de la mañana suena el reloj y arrancamos con Charlie acordados ah no mañana Charlie no viene es verdad mañana Charlie no viene mañana Charlie tiene médico con su madre o sea mañana me toca hacer el programa solo siendo festivo yo si me deja mi nieta que mañana tenemos cositas que hacer por la mañana me paso un rato última hora pero ya te digo me ha tenido toda la puñita la tarde nos invito a comer en los chinos y desde que hemos llegado no he tenido vida hasta el directo casi casi no no yo Ángel Pibardo si Charlie no viene yo lo siento mucho pero yo no voy a hacer el horóscopo no voy a intrometerme estaría bien estaría bien dentro de su sección no no y el signo de pistis pasará por la luna de Ganímedes en fin Doc ya has terminado de pegarle palos al micro o no deja sordo cabrón que a ver que entra Doc está pegándole palos a la gente del de quien le gusta Frenkie de Jong hostia hostia me habías asustado he visto las mangas ahí las rayitas el símbolo de Adidas digo no ir a de ya tú encubierto en sea un poquito el pechito voy de árbitro ah vale vale me habías asustado Doc digo uy 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 voy de árbitro si va de árbitro tenemos un jugador del Madrid en el chat en fin yo ya sabéis lo que opino yo como aficionado querría ser Roberto fuera del Barça pero pero sabiendo que tienes tan pocas fichas del primer equipo y sabiendo que este año seguramente vas a perder a Marcos Alonso y seguramente pierdas a Oriol pues tengo alguna duda si el jugador cobra tan poco como dicen porque claro es que esto al final creíamos que Frenkie cobraba aquí más que toda la plantilla del mundo y luego resultó que no por eso vamos a ver qué es lo que termina pasando dice Kiaros Maki hago voto de silencio sobre Frenkie y John acaba de aparecer la Inquisición bueno yo soy un poco más dialogante pero yo con Frenkie estoy con el Doc el Doc lo sabe yo voy a fuerte I love Frenkie el Doc el Doc no el Doc se calienta ya me lo han dicho ya me lo han dicho el Doc no hace amigos el Doc defiende a Frenkie y John como un papá defiende a su hija en altura corte de logos como tú defiendes a Xavier Randall a Neymar a Neymar a Neymar a Xavi a Xavi lo dijiste acá yo a Xavi yo a Xavi le quiero más que a muchos familiares míos eso lo dijiste aquí en directo efectivamente efectivamente yo a Xavi le quiero y no me arrepiento a Xavi le quiero más que a muchos familiares míos familiares que nos portan B y a Xavi sí Xavi donalagrías y guayada a la Champions y si guayada a la Champions nos reanudará pues yo aquí y os reanudará la merda además de verdad además de verdad yo es que lo veo si hay opciones de que se quede Joaquín es que pierda la final te soy sincero es que no gane nada ahí le veo más opciones porque como gane seguramente harán la rueda de prensa además yo la empezaría así empezaría la rueda de prensa así buenas noches así estaría aparte esa risa que tiene él sabes de cuando no le gusta algo esa es así me estaría 26 minutos y cuando termine diría buenas noches y me piro te lo juro mirar el Barça no se ha portado bien con Xavi vamos a dejarlo claro quizás Xavi no sea el entrenador que el Barça necesita quizás porque esto no lo sabemos ninguno tiene la bola de cristal si la tenéis decirme que no lo sale mañana por favor bueno es una bola pero no el cristal pero si Xavi ha dicho que se va yo lo veo un tío de palabra aunque es verdad que en la rueda de prensa del otro día bueno del otro día de ayer coño de ayer mismo se me hizo un poco de bola yo vi algún que otro patinazo dale dale la decisión la tiene Xavi no más así de siempre en la cabeza de Xavi está es que tiene tiene otro año de contrato legalmente debería quedarse otro año si él decide irse pues o sea ya lo dijo yo te digo yo siendo Xavi indiferentemente no sea a lo mejor ganando todo se lo piensa pero también ganando pudiera tranquilamente decir me voy y listo y se va por la puerta grande también sí sí porque aparte aparte lo que pasa que yo creo que sería que ganaran ¿sabes? sería de la razón Doc a que ganen los puntaletras tío porque es que la prensa ha hecho mucho mucho daño a Xavi mucho y no solo hablo de la prensa de Madrid hablo de los Javi Miguel los Jacobo y toda esta gente se supone que él ya lo dijo gente que supone que es prensa afina al Barça afina al club y sacan ahí diciendo que el Barcelona ¿quién has dicho? los Javi Miguel ¿y quién más? Jacob ¿se llamaba Jacob? ¿he dicho Jacobo? ¿cómo se llamaba el otro tío? ¿al otro que denunció? ¿al otro que denunció? sí el otro no sé cómo se llama yo a Tupuria lo llamo Tapia no pasa nada sí Javois ese Javois yo sabía que iba por ahí yo sabía perdóname Tupuria si me estás viendo perdóname Tupuria que no quiero no quiero brancas ¿vale? como diría uno gente que supone que es afina el Barça Joaquín bueno de hecho hay algunos streamers y algunos youtubers que no paran de pegarle para el Barça todo el puto día solo viven del exploto del bochorno del no sé cuánto del no sé menos ¿sabes? porque es lo que vende es lo que hay yo soy Xavi yo soy Xavi y he dicho que me voy y soy un tío de palabra y me voy aunque no crea que sea lo mejor para el Barcelona te lo digo de verdad creo que Xavi con dos o tres añitos más y con una plantilla que le corresponda veríamos cosas interesantes no, no Javois no Juan José Morillo Javois es afina al Barça lo mismo que yo al español o sea Javois Mario ¿tú que sacaste el carnet de entrenador aunque haya sido solo tengo el primero que conste son tres solo tengo el primero ok pero pero sabes un poco de lo que va esto siempre te he oído en tu canal Koeman tiene los tres y no me queda muy claro que siempre va esto yo te he oído siempre en tu canal incluso aquí que dices que cuando Xavi decide poner el once es porque él ve lo que ven los entrenos pero resulta que dicen que en los últimos partidos está haciendo la alineación dependiendo lo que ven en los entrenos entonces anteriormente a eso ¿de dónde se sacaba el once si no era de los entrenos? yo te hago una pregunta lo que siempre hago lo que siempre le he trasladado a mi entorno a mi entorno a mis hijos a mi mujer a mi familia ¿vale? tú cuando no sepas una respuesta intenta utilizar la lógica la lógica aunque muchas veces la lógica no funciona en el fútbol pero tú la lógica tú piensa que eres entrenador del Barça tú imagínate Arnaldito tú mañana eres entrenador del FC Barcelona para jugar contra el PSG ¿a quién pondrías tú? seguramente al que mejor veas durante los entrenamientos durante la semana al que mejor dinámica que tenga o el que mejor cuadre el once que tú tengas en tu cabeza ¿a que sí? pues es lo que hace Xavi y cualquier entrenador del mundo sí, lo que pasa es que viene viene acompañado después de las declaraciones que dio Lewandowski que estaban entrenando mejor no sé es que sí, pero luego se filtró también de que el Barça o sea, tenía previsto que en marzo hubiera una curva de mejoría y lo he explicado muchas veces cualquier entrenador si tenéis algún amigo que se dedica a la preparación física ¿vale? os dirá que en un plan de entrenamiento siempre hay una curva siempre y se supone que el Barça por lo que han dicho la tenía en marzo la mejora entonces hay que esperar Lewandowski salió diciendo que el Barça estaba entrenando mejor y no dijo ninguna mentira seguramente es porque ahora se estaría entrenando más fuerte para los últimos partidos de liga estar más fuerte así lo interpreto yo que a lo mejor no es esto a lo mejor se han cambiado los entrenamientos ya antes se entrenaba una mierda y ahora se entrena menos mierda que puede ser esto pero a mí me estáñigo que un equipo profesional de élite como es el FC Barcelona entrena mal no me cuadra esto lo puede hacer el equipo de primera regional y tampoco me cuadra yo he estado de segundo entrenador en un equipo de tercera división y si vieras al preparador físico da miedo miedo imagínate un preparador físico de un equipo de primera división tío no entrena gente nada mal miau miau que a lo mejor no se entera correctamente podría ser pero eso no es entrenar mal y siempre hay curvas ¿sabes? y yo creo que el Barça se había preparado para llegar fuerte ahora llegar fuerte al final de la liga te digo una cosa Mario un entrenador de un equipo de tercera suele ser un tío que está posicionado por encima de los jugadores mientras un entrenador de un equipo de primera división eso es cierto los jugadores cobran diez veces más y le van a decir a él tú este le van a mandar a mí un preparador físico de tercera gana más dinero sí que los jugadores sí sí que la mayoría Joaquín hay veces que no pero sí ahí tienes razón sí sin embargo un preparador físico de un equipo de primera división pues bueno pues no es más que un trabajador al servicio del club y de los futbolistas que cobran muy bien pero claro el futbolista que menos cobre cobra el doble que ellos el triple bueno hazte cuenta uno de los salarios más bajos del Barça sin contar a los chavales ese hay Roberto con un millón y poquito según dijeron dice Sergio que cinco ¿quién? Sergio en el chat cinco qué? brutos ¿quién? está menos cinco brutos no puede ser yo oí yo oí yo oí lo mismo yo oí que que Segui Roberto estaba cobrando cinco brutos si son cinco brutos tiene que salir mañana eran como eran como dos y medio algo así sí bueno aquí en España más o menos la tributación es un 50% más o menos depende depende de lo que cobres ¿no? sí yo bueno yo lo que creo es que sí estaban diciendo que su sueldo era el equivalente a un futbolista que ascendía del segundo equipo al primero y el Barça paga un millón un guión cien aunque le den algún bonus y tal dos y medio cinco millones me parece bastante para lo que juega él me parece bastante que cinco millones se lo paga un chaval de la cantera tío que él es de la cantera pero me entendéis un chaval más joven me parece mucho dinero si en fichajes.com pone que son cinco millones a ver en iScore a ver que dicen por aquí aquí hablan de que son menos son 4,2 millones bueno yo ya sabéis lo que opino si es muy poco lo que cobra que se quede si no quede un pasito a la derecha grande Jonathan 24891 gracias por esos seis meses amigo te lo cogemos todo por arriba, por abajo por adelante y por detrás gracias Jonathan amigo a ver si esta semana podemos inaugurar ya lo que viene siendo la nueva imagen del canal con los banners y con todo estaría guay estaría guay estaría precioso si se lo ganas un poquito como lo tengo yo aquí con el overlay un poquito la foto y tal queda mucho más chulo yo es que no yo es que me gusta pantalla abierta no me gusta o sea sabes lo que pasa la gente muchas veces se preocupa más de lo que hay alrededor del overlay de cómo está diseñado y de todo eso ¿vale? que realmente lo que se está emitiendo pero mira no digo esto os voy a enseñar tal cual lo veo yo esto no es esto no es este es tú tienes alguna cosita así ¿vale? tienes ahí en tu OBS y tal con la fotito tu loguito tu chat aquí en la derecha ¿sabes? ahí en medio no sé son cosas que a la gente le gustan no me gusta bueno para gustos colores no me gusta yo el el ¿cómo se llama? el 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 que estamos diseñando en su overlay minimalista recuerda una cosa claro es que tú trabajas directamente desde discord claro ¿sabes? muy 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 minimalista con cuatro cositas en pantalla redes sociales patrocinador y poco más todo en abierto me gusta así como lo tiene el chocas todo en abierto yo eso de tener overlays tener cámaras tener un recuadro para una cámara otro recuadro para otra me parece eso minimalista me parece me parece que quieres que te diga la gente no va a venir y se va a quedar por el overlay ni porque tengas una transición súper chula no pero siempre siempre llama esto es una cosa de que amas azúcar más dulce contra mejor interfaz hemos cambiado hemos adaptado el logo por ejemplo se van a adaptar algunas líneas el bienvenido o sea el bienvenido el terminamos va a ser mucho más bonito mucho más culé es verdad que vamos a tener una transición o sea vamos a tener igual que tenemos los sonidos que ya le da un carácter diferente al oye ¿podrías escuchar una canción mía por favor? soy Extremadura Arnau ahora no si quieres esas cosas en Kalvinistán por la mañana ¿eh? si aparte perdón que te diga ¿vale? pero para hacer peticiones que mínimo hola ¿qué tal? me suscribo y tal y ya luego si eso ¿vale? pero oye hola puedes escuchar una canción mía con muy educadamente pero y por la noche no por la noche tenemos tertulia y la tertulia se modifica poco eh respecto rápido a lo de Sergi Roberto aquí conseguí un archivo de FC Barcelona Noticias y dice Sergi Roberto aceptó cobrar salario mínimo del club por las siguientes dos campañas a razón de una fija y otra opcional esta última sería de difícil cumplimiento ya que necesitará disputar el 60% de los compromisos sin excluir los que puede estar lesionado sumado a ello el partido solo computará en el porcentaje si juega al menos 45 minutos eso es lo que hizo o sea está ganando el salario mínimo está ganando ya te digo lo que cobra un futbolista que recién asciende de segundo al primero 5 millones me parece demasiado para lo que está jugando no tiene sentido quedarte con un jugador de 5 millones para los minutos que juega ¿cuántas juegas si Roberto? en una temporada en la que hemos tenido 200 lesiones y la temporada normal solo por un año y la otra es opcional correcto no más uno en fin otro que tiene el salario un poquito elevado para para lo que está aportando es Marcos Alonso si Marcos Alonso está purísima Marcos Alonso recordar que vino a Barcelona por el tema de su padre para estar cerca y tal y al final su padre si no recuerda si quieres Aisa me lo puedes pasar por por MD al Twitter al final faltó su padre entonces pues eso no ha sido no ha sido un gran refuerzo no es verdad que llegó a coste cero pero tampoco los partidos que ha hecho no se recordará se recordará en el Barça a Marcos Alonso no por nada realmente por nada correcto es que es que venía un sistema donde más yo lo vi brillar en la Premier eran en un 5 5 3 defensas centrales con 2 con 2 carrileros carrileros en un 4 en un 4 3 3 ajá en un 4 3 3 no no yo nunca lo vi jugar Mario a mi me están diciendo un amigo de Sergio y Roberto que no cobra ni 5 ni 4 pues si lo quieres decir si lo puedes decir no es menos no menos cierto menos claro es que es menos aquí es que es menos se hablaba de que era se hablaba a ver recordar siempre con pinzas porque yo no tengo la información es información de otros vale yo había escuchado que cobraba cerca de los 2 millones y medio 2.600 brutos si es verdad o es mentira yo no tengo esta información pero se hablaba de que cobraba esto y esto si tiene lógica Doc no 5 millones no no y se habla de un sueldo mínimo pero también hay que recordar que Tebas y su puta liga ponen los números que le sale del forro o sea lo hicieron con Joao Feli no me extraña que con Sergio y Roberto hagan lo mismo pero hay que recordar él venía de un sueldo alto ese es el problema él venía de 12 millones pero hay que recordar una cosa hay que recordar una cosa una cosa es la cantidad de sueldo que compute la liga y otra cosa es la cantidad de sueldo que cubre el futbolista si 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 por ejemplo por ejemplo con el tema de Joao Feli acuérdate Doc que el Barça lo inscribió con 400.000 euros de sueldo he dicho 400.000 pero la liga no se lo permitió y le puso 4 millones de euros y la porta la porta lo que le dijo por lo menos lo que filtraron la prensa anterior los compañeros de RACU cuando lo ficha el Barça es que venía con esta cantidad y cuando la liga le permitiera pagarle más se le pagaría más entonces como la liga le computó 4 millones de euros el Barça le pagó 4 millones de euros es una gran diferencia a lo que se habla de 6 Roberto es una diferencia bastante importante si si no pero me refiero que 6 Roberto venía pasando no sé si la liga lo cambió pero creo que tú no podías computar menos del 50% de lo que ganaba en la campaña anterior correcto si no ha cambiado era así si y él cobraba 10 más 2 variables más o menos igual la liga le computó pero no cobra eso hablando de Joao Feli otra asistencia más Mario no es un paquetón que te cagas Joao Feli es un torpe mirar Joao Feli está un solo gol yo cada vez que lo veo con el balón está un solo gol a uno de hacer su mejor temporada ahora sé que mucho me diréis Mario no es jugador para el Barça no es un jugador que tiene esfuerzo defensivo todo esto os lo compro porque esto es opinable pero las matemáticas la estadística no es opinable o sea está está con las mismas asistencias que es un mejor año y está un solo gol de su mejor año y todavía quedan cuantos partidos si tenemos suerte en Champions 5 más los que queden en liga calma y no juega todos los partidos de titular en serio calma vino a cueste cero le pagamos 400.000 euros solo que la liga dijo te vas te vas a pagar 4 millones bueno pero él vino cobrando 400.000 euros que a lo mejor no es el jugador que te gusta pero los datos son esos y ojo con los de Rafinha que mañana también los voy a poner directo al mediodía que algunos se van a sorprender ahí va a mencionar lo de Rafinha algunos se van a sorprender lo de Ferran que son jugadores que quizás a unos o a otros nos gusten más o menos pero eso sí hay que darle un aplauso y un punto a Xavi los ha sabido ocupar en el momento adecuado a cada uno les ha sacado provecho había mucha gente que me decía a principio de temporada bueno a mitad de temporada me decía siempre venían con la misma además los veía de lejos pero Mario ¿cuántos jugadores ha mejorado Xavi? me imagino que esta gente hoy estará durmiendo en una cueva o encima de un árbol me imagino que estarán haciendo esto somos muchas veces ventajistas y hablo por mí también digo somos porque me incluyo somos muchas veces ventajistas y resultadistas es una realidad o sea cuando el Barça en el que no estamos somos lo peor del mundo y no es así tenemos que darnos cuenta que el equipo rival juega y el equipo rival quiere ganar tanto o más que tú y no somos el Barça de Guardiola que arrasamos por el mundo no lo somos y hay que darse cuenta de esto ni siquiera el Madrid está arrasando esta liga si el Madrid no estuviera con la complacencia arbitral y tú con los errores que cometen contra ti cada jornada otro gallo cantaría en una liga en la que tú no has estado bien y los errores que tú has cometido claro en una liga en la que tú no has estado bien por eso os digo desde el partido desde el partido contra el Getafe mi sensación es la misma que tengo ahora es que no iban a dejar que Barcelona ganara esta liga desde el primer partido con el Getafe ahora también hay otros errores planificación deportiva no tener un segundo portero de calidad porque también la pasamos mal cuando le tocó la lesión de Ter Stegen y que viniera Iñaki a tapar son muchas cosas son muchas cosas que han pasado yo creo lo de Iñaki yo también creo Doc que que Cubarsí tiene un poco de culpa en lo que ha pasado después de la vuelta de Ter Stegen desde que Cubarsí está en la defensa se ve una defensa más sólida y llegan menos a portería es que son muchas variables Arnaldito Arnaldito sí hay una defensa más sólida y dale Mario disculpa después completo perdona Doc es que es que al final tienes al mejor portero del mundo para el Barça que es Ter Stegen sacas a un chaval con unas cualidades que no veíamos desde quizás desde la irrupción de Piqué a lo mejor con otras cualidades pero desde esa irrupción y Piqué lo tienes que fichar por 5 millones de euros este lo sacas del B de un día para otro la irrupción de Christensen en el centro del campo que la mil llama mal el chaval crea mucho peligro que Rafinha ha mejorado los números es que son muchas variables en serio no es una sola cosa la gente se cree que en el fútbol les cambias una cosa somos la hostia no quizás se está entrenando mejor quizás Xavi ha dado con la tecla quizás el mensaje de decir que se iba es lo que ha hecho que muchos jugadores mejoren que Lewandowski no marcaba un gol al arcoiris y lleva creo que 7 o 8 goles en no sé si son 10 o 12 partidos es que al final es un todo tío es que esto no es el Barça de Rafinha no es el Barça de Xavi no es el Barça de Lewandowski es el Barça y esto es algo que nos tenemos que dar cuenta y aquí suman todos desde el que juega 15 minutos en la temporada hasta el que juega todo el año y nos tenemos que empezar a dar cuenta de esto y si estamos en el barco del Barça no podemos estar continuamente machacando a nuestro equipo que si no entrenan que si son lentos que si Caquiña que si Rafinha que si Gordogan que si Xavi no tiene nivel que si el hermano de Xavi no entrena que si la preparación física es mala que si por favor que somos un puto club de élite no un club somos casi el mejor club del mundo si no lo somos basta ya de estas tonterías porque no tienen sentido que no se nos está saliendo una buena temporada ahí estoy en vuestro barco pero todo esto no lo podemos estar haciendo y estar en cuartos de final de Champions y segundos en Liga no me cuadra lo siento mucho no me cuadra no me cuadra yo te pregunto que hubiera pasado en este Barça si no hubieras tenido los errores arbitrales ni se hubiera cebado contigo las lesiones pregúntatelo que hubiera pasado seguramente estaríamos bastante más alto en la clasificación es que la pregunta la que cambiaría es que hubiera pasado si no hubiera sido una madre en muchos partidos ya pero es que eso también está Joaquín pero tú cometes errores pero los errores arbitrales son errores arbitrales no pero es que tú estás da mucho mundo Joaquín para que quede claro porque no quiero que mezcle no quiero que luego empiece no porque no sé qué vamos a dejarlo claro tú controlas tú controlas el cómo estás en la temporada si estás mejor o peor es culpa tuya pero tú no controlas las lesiones y tú no controlas a los árbitros yo ya lo he dicho que si hubiéramos estado mejor estaríamos más arriba pero hay tres variables en esta ecuación hacer una temporada mejor las lesiones y los árbitros y en estas tres dos por la puta cara te han metido el dedo por el culo toda la temporada y en la tercera estoy de acuerdo contigo no has hecho los deberes ya pero sabes lo que pasa tú tienes que ser el mejor para ganar esta liga si no la ganas que yo Mario de lo que no puedo controlar me voy a enfadar pero no me voy a preocupar yo lo que no puedo permitir es el partido del Granada allí el partido del Granada aquí lo que no puedo permitir es que el Villarreal te remonte es que solamente mira estamos a ocho puntos solamente con el partido del Villarreal y el partido del Granada ya estarías por encima y si no te roban el partido del Barça en la partida de ida contra el Madrid estarías a dos puntos del Madrid solo con ese Mario pero escúchame deja los árbitros aparte que no que no que los puedo dejar Joaquín Mario pero es que es un todo que sí que es un todo que lo que tú quieras pero deja los árbitros aparte tú has sido madre en muchos partidos tío y el Madrid también y lo ha ganado ha ganado los partidos porque se han regalado los árbitros pero no voy a fijarme en el Madrid ahora mismo me estoy fijando en el Barça me estoy fijando que durante muchos partidos vale has hecho muy malos partidos has sido madre has tenido errores que no puede tener un equipo profesional porque esto es fútbol Joaquín es que se nos olvida que es fútbol y no tienes sí que entra todo pero no me quiero o sea yo si no puedo controlar el tema árbitros no me voy a preocupar si algo no tiene solución no me preocupo me preocupo de lo que la tiene te lo tenía que haber dicho hace 72 horas cuando hablamos del tema de los árbitros claro que tienes que preocupar Joaquín si te roban sí pero Mario si yo quiero ganar una liga me preocuparé de no hacer el ridículo ante el Villarreal en casa de no hacer el ridículo ante el Granada aquí y allí solo con esos dos partidos de mierda ya estarías por encima con esos tres estarías por encima es que a ellos no le dejan hacer ridículo que luego los árbitros te han perjudicado lo que tú quieras no siento Joaquín creo de verdad creo que de verdad tu mensaje está bien pero creo que lo estás equivocando porque este es el mensaje típico de como no jugamos bien no importa que nos roben y no es cierto no importa que nos roben no pero si tú dices que no te importa lo de los árbitros porque no puedes controlar pero intenta minimizar tus errores y no los has minimizado Básalo está intentando Joaquín pero no es fácil os creéis que esto es un móvil más una cartera es un móvil y una cartera y no es así esto es fútbol y hay días que no estás bien el equipo rival está mejor hay días en los que no haces un buen partido y el árbitro te puede meter o sacar del partido te lo vuelvo a decir Joaquín ayer mismo ayer mismo ha habido media temporada ha habido media temporada Mario que has hecho ridículo muchos partidos yo no estoy de acuerdo Joaquín Mario los dos tienen razón no has dado la altura pero eso de hacer el ridículo en el fútbol amigo mío oye los dos tienen razón porque varios puntos se perdieron por falta del equipo y muchos más puntos se perdieron por los árbitros son más los que se perdieron por los árbitros que por el equipo pero los dos tienen razón ni uno ni el otro van a tener la razón pura los dos porque por esos dos factores estamos donde estamos yo de hecho de hecho Doc he hablado de los tres he hablado de que no hemos hecho una buena temporada he hablado de las lesiones y he hablado de los árbitros porque creo que es un todo creo que es todo y creo que las tres cosas nos ha perjudicado que el Barça no ha dado con la tecla sea a Xavi sea a los entrenadores lo que sea las lesiones que nos han mermado mucho que has perdido todo tu puto centro del campo todo el puto año y después el tema de los árbitros tío Joaquín me habla de dos partidos el del Villarreal y el otro ¿cómo has dicho Joaquín? ¿cuál era? los de Granada los de Granada yo os digo uno yo te digo uno solo uno y fue el partido de Villarreal contra el Madrid vas ganando 1-0 al Real Madrid penalti de Chouameni Araujo que seguramente si digo seguramente lo hubieras marcado y con 2-0 te remontan mañana tú quítale tres puntos súmate tres y estás a dos puntos y ya no hablamos del partido de la Almería estás a cinco o a cinco es que no quería decir la rima porque ya sabes cómo termina ¿entiendes? el día de la Almería de los audios Joaquín fue una puta vergüenza el día de la Almería tú lo sabes lo vio todo España bueno lo escuchó todo España todo España ahora estoy de acuerdo contigo que hay que hacerlo mejor que no lo hemos hecho que no hemos dado todo de pecho que estoy de acuerdo porque primero quiero mirarme el ombligo arreglarme lo mío y luego preocuparme por lo otro Mario yo creo yo creo que al final es un todo es un poco una mezcla de todo el que no hemos sabido competir esta liga en el que las lesiones nos han pasado factura y a la que los árbitros Joaquín ayer ayer si no marca Rafinha el gol te vuelven a robar el partido ayer no te estoy hablando hace 10 días ni 15 ni 30 ayer con una norma que se han inventado ¿entiendes? y no escuchamos ni el audio no tenemos ni el puto audio yo tampoco lo he encontrado mientras he hablado contigo y no solo en España Mario aquí en Estados Unidos es un escándalo ese gol anulado en todos en todos los noticieros deportivos todos los periodistas deportivos que yo sigo todos dicen lo mismo que es imposible que hayan anulado ese gol ¿y por qué y por qué y por qué crees que lo anulan? ¿tú crees que ese gol te pregunto así abiertamente os pregunto a los tres ¿vale? ¿crees que ese gol lo marca el Madrid y le anulan el gol? por supuesto que no pues ya está por supuesto que no permitidme que hable de los árbitros si Joaquín no quiere hablar y quiere hablar del mal juego es que no pero es que están todos sus derechos pero sí Mario pero es que siempre estamos escutándonos en lo mismo que no es excusándote Joaquín excusándote es cuando escucha Joaquín excusándote es cuando algo no ha pasado y tú lo utilizas de excusa es que yo creo que lo estamos utilizando como excusa Mario para nada para nada cuando si no cuando si hubiéramos cuando si hubiéramos luchado todos los partidos como estos 5 o 6 últimos seguramente estaríamos por encima pese a esos errores porque los errores Mario no vienen de ahora esos errores arbitrales vienen de toda la vida y hemos ganado ligas el año pasado el año pasado también nos perjudicaron una barbaridad que a Madrid le pitaban un penalti por partido ¿entiendes? y ganamos la diferencia ¿sabes cuál es? competiste mejor claro por eso pues si tú hubieras competido mejor solo tú compitiendo mejor yo hubieras ganado pero todos los años Joaquín no vas a ser el mejor bueno pues el Barça tiene que serlo el Barça sabe que el Madrid tiene una ayuda arbitral que el Barça no tiene y que si quiere ganar tiene que ser el mejor y no puede hacerle para mí ir perdiendo contra el Villarreal 0-2 remontar un 3-2 y que te marquen dos goles en dos minutos luego para mí es hacer el ridículo ese partido te lo compro para mí para mí perder contra empatar contra Granada o no sacarle 6 puntos a Granada en los dos partidos para mí es hacer el ridículo hay partidos Mario hay partidos que el Barça los tendría que ganar solo bajando del autocar saliendo al 200% saliendo al 25% bueno Joaquín no estoy de acuerdo para nada en el mundo del fútbol tú no ganas ya bajándote del autobús bueno no sé que salga del título de Bilbao y vais a venir al Bernabéu ahí seguramente sí pero eso de ganar ya con la camiseta hace mucho tiempo que eso no sucede mucho tiempo que no sucede ojalá me encantaría decirte que es así que vamos por los campos de hecho antes venía la gente al Camp Nou y venía a perder el Barça estuvo tres años y pico sin perder en el Camp Nou tres años y pico la gente venía a perder de hecho había equipos acuérdate Joaquín con Guardiola sobre todo en el último año que la gente venía y te hacía ocho cambios y metía jugadores reservas para jugar para reservar jugadores porque sabían que no ganaban pero eso de sin bajar del autobús estoy de acuerdo contigo que teníamos que haber competido que hemos hecho algunos partidos de ridículo totalmente de acuerdo pero no podemos separar las lesiones y los árbitros de la temporada del Barça no podemos de hecho no solo no podemos sino que no debemos porque se nos ha se nos ha vilipendiado durante mucho tiempo de hecho ayer mismo hay equipos que bajando de a tocar y el 200% le tienes que ganar por obligación hay partidos que tienes que ganar por obligación yo lo siento mucho por nivel de plantilla por nivel de plantilla y por nivel de jugadores lo siento yo no estoy de acuerdo hay partidos que los tienes que ganar con ayudas arbitrales sin ayudas arbitrales y a la pata coja con ayudas arbitrales es más fácil ganarlos de hecho hay algunos este año bueno ¿cuántos penaltis han pitado a favor a vosotros en las últimas dos temporadas? por ejemplo solo por esto no os digo contados bueno pues cuando cuando entrenaba el Barça a un tal Guardiola ¿vale? el Barça era el equipo que más dominaba el área rival el que más minutos en campo contrario estaba el que más ¿sabes quién se llevaba los penaltis? el de siempre ¿sabes quién fue el equipo que más penaltis se llevó el año pasado? ¿sabes quién es el equipo que más penaltis lleva este? pues como estas 56 ayer te vuelven a robar un gol Joaquín que lo hemos visto todos y no me vale decir que hemos hecho el ridículo nada más no hemos hecho el ridículo en algunos partidos y nos han robado literalmente ahora que si hubiéramos competido mejor estaríamos más cerca no te falta verdad estoy de acuerdo contigo pero no puedo separar de la ecuación es un denominador común de esta ecuación los árbitros las lesiones y el mal juego ahora que todavía queda tiempo igual hemos hecho tarde pero todavía queda tiempo te he escuchado a ti decir hace 30 minutos que confiabas si ganábamos al PSG poder ganar la Champions bueno de hecho has dicho que ganaríamos la Champions que esto es muy subjetivo yo creo que es una opinión basada en que en que ese momento te ha dado por decir que el Barça va a ganar la Champions pero que nos han robado Joaquín nos han robado y nos siguen robando ayer mismo ayer mismo sin ir más lejos en tu casa otra vez contra un equipo contra el que jugabas que no era un equipo que como tú dices le podías ganar sin bajar del autobús bueno Mario yo creo yo sí creo que hay parte de argumentos que podemos ganar la Champions venimos de una de una dinámica de un equipo muy compacto yo no he dicho que no podamos ganarla a mí me ha sorprendido que Joaquín dijera que no estaba la Liga pero que sí ganaríamos a la Champions pero porque el argumento es válido porque la Liga no depende de ti y en la Champions sí de hecho en la Champions dependes de ti eso es totalmente claro y en la Liga en la Liga no por eso el argumento es válido no te tiene que explotar la cabeza de hecho puedes ganar todos los partidos y no ganar que sería lo normal Mario también ha influido mucho jugar en Munguí los primeros partidos en casa en Barcelona no se reconocía no tengas ninguna duda es como estar jugando fuera de casa prácticamente y yo sí creo que apartando las lesiones y todo yo creo que el equipo se ha sabido levantar incluyendo a la Minyamal incluyendo a a Cubarcy Permín que lleva lleva una dinámica muy buena yo creo que el equipo se ha sabido reponer y vamos en buena dinámica y la Champions yo no la veo tan lejana la verdad legendario legendario Messi Dios ayer estuvimos leyendo leyendo la normativa vale leyendo la normativa y te la puedes mirar tú porque ninguno de los casos ninguno de los casos que que se expone para lunar el gol en ninguno de esos casos existe el defensa del del de las palmas toca dos veces la pelota y en la primera la roba y la puede echar fuera y se lía porque quiere darse la vuelta y tirarla a banda no la quiere tirar a córner su obligación ahí es tirarla a córner por eso vale el gol debería ser legal vale ese supuesto es así que no lo quieras entender no lo entiendas que no es fuera de juego ya lo puedes repetir 700 veces pero no es fuera de juego vale es error es error del árbitro es error de interpretación en ninguno de los casos te puedes mirar en archivo bar que está la jugada y la norma y te pone los casos en los que sí que se da gol y en los que no y los que no ninguno de esos casos es interpelable a la jugada es gol así de claro es gol pero oye que si tú quieres que si tú quieres ponerlo 70 veces que no es gol pues oye si tú estás más tranquilo poniéndolo pues ya está puedes mirar a todos los árbitros que a mí legendario me sirve lo que digan los árbitros me suda la polla que estoy cogiendo la normativa vale la estoy leyendo y estoy viendo lo que pasó en la jugada ya está no es fuera de juego o sea y cualquiera lo ve a ver ya está ya está y no voy a darle más vueltas yo cojo la norma la leo veo lo que pasa en la jugada e interpreto yo no necesito a ningún árbitro para que me la interprete la interpreto yo vale porque no es interpretable esa no es interpretable incluso tú si juntases varias neuronas podrías leerla entenderla y verías que no lo es pero bueno si tú quieres entenderla así no pasa nada oye no la entiendas así hasta no pasa nada no pasa nada de hecho de hecho el defensa el defensa tuvo oportunidad dos veces en despejar el balón correcto dos veces y no la despejó digamos que todos todos la gran mayoría de aficionados vimos ayer eso pero que tampoco le daría demasiada vuelta ya está simplemente Joaquín decía que teníamos que haber estado mejor yo estoy de acuerdo pero también creo que las lesiones y que los árbitros no nos han dejado estar mejor hay algún equipo y cuando ha estado mal el día de la Almería por ejemplo hacen que tres decisiones de caigan de su nivel y ganen el partido contra el último y te roban el partido de ida con ese penalti que dice que que Araujo ya estaba cayendo de hecho a Meni solo con estos dos partidos solo con estos dos irías líder de la primera edición con toda la mierda de mal que hemos jugado que lo hemos jugado muy mal en muchos partidos por eso os digo que es una pena es una pena el arbitraje que tenemos el tema de Negrera nos ha hecho mucho daño mucho por eso espero que se resuelva cuanto antes decían que iba a ser seis meses ya sabéis que desde Madrid han pedido que se exponga seis meses más espero que esto para la temporada que viene haya acabado una puta vez pero bueno en fin Mario son casi las dos vamos a ir a dormir ¿no? vamos si quieres no has puesto no has puesto lo del Versa B ¿no? no 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 porque estamos en el resumen si Mario cierra lo pondréis si no pues lo pondré por la mañana si queréis cierro y me quedo y me quedo un ratito la gente que quiera verlo familia se avistamos en Joaquín ¿vale? en Twitch ¿vale? Only Twitch una pregunta rápida Doc ¿dónde puedo seguir? desde Estados Unidos las estadísticas del Barça Athletic ¿en la Liga? por la Liga y en Twitter en Twitter hay mucha gente que también da da muchos videos muchas cosas del Barça Athletic ¿me puedes repetir? disculpa que me trae una llamada y no te pude escuchar en la página de la Liga y en Twitter hay algunos tuiteros que se dedican solo al Barça Athletic después más adelante por ahí hago un post en el en el en el Telegram o en el Whatsapp y si estás por allí lo agarras a los que hablan del Barça Athletic ok ok tipo que se me hace difícil yo os dejo familia mañana más a las dos y media de la Tierra